¿Qué se hacen los que tienen onda, no, Arnaz? ¡Dale! Buen día, buen día, buen día Buen día, bebés 8 y 4 de la mañana en este momento Aquí en Pinamar Sí, se puede En toda la Argentina, sí se puede Sí se puede Qué bien, hoy sí que está fresquito, ¿eh? Hoy es un día culo Qué fresquito O sea, es que yo no tengo frío Pero vos sos un alien, boludo O sea, no tenés frío, no tenés calor No sentís de eso No sentís Sos un robot desarrollado en un laboratorio ruso Te considerás una persona que con los sentimientos, sí Tipo amor, odio Sí Eso sí Pero todo lo que es temperaturas Sí, el agua caliente o fría ¿Por qué? Porque te da lo mismo Porque me da lo mismo No, pero a mí me pasa esto Porque, por ejemplo, ayer vos estabas Perdón, bienvenidos a todo Te quiero decir algo porque estamos nominados por esto ¿Qué va a suceder ahora? Sí, sí, sí ¡Cállate viejo! ¡Mejor programa periodístico! ¡Y amor por informar! Claro que sí, claro que sí Periodístico, eh Agarrense Estamos nominados, ¿no? Estamos nominados al Martín Fierro Mejor programa periodístico Gracias, ya tenemos gente aquí acompañándonos de temprano Con este frío Con este viento Yo igual voy a decir que hace frío Porque confío en ustedes ¿En serio no sentís nada? Nada Yo recién tenía una piel de pollo que me moría No, frío tampoco Frío hace Hay una brisa Hay una brisa ¿Qué pasa, brisa? No, pero ayer, por ejemplo, vos estabas en el Camastro Sí Al sol tenías calor, a la sombra tenía frío Terrible Yo no tenía ni calor ni frío No, era terrible A mí se me quedaba la panza pegada y empezaba a salir agua de abajo Sí, sí, sí Y me quedó tranquila que, o sea, te lo pregunté a vos Te daba igual Y le pregunté a Natuti y me dice No puedo, me voy de la playa porque hace frío en la sombra y calor Y dije, ok, no estoy tan mal Natuti dijo, hoy tengo un día raro, me voy de la playa Sí Me encantó eso Me gustó mucho esa actitud Sí, y cuando empezó a contar que era un día raro En realidad era un día bastante normal en la vida de Nati Pero... Claro Claro, pero bueno Se tuvo que ir de la playa Y el trinche estaba ahí como tranquilito En un momento yo le digo, trinche, ¿estás bien? Y me dice, está raro todo, ¿no? Como que hubo gente que se fue ¿Qué onda? ¿Fue una jornada de gran hermano? No, fue una jornada extraña, la verdad Extraña la sintió el trinche ¿Y por qué? ¿Por qué serio? Porque hubo muy poco quórum para hacer un día tan soleado ¿Qué era yo? No me pareció Pero que entio así, no lo juzgué Me parece que vos arrancaste durmiendo, trinche Sí, yo estuve muy bien Metí una Andrés y siesta muy linda Quiero decir algo De hecho, me quiero quejar de algo por el trinche Él no se queja, ¿eh? Pero yo me quiero quejar por él Ah, como que vas a ser representante del trinche Yo sé lo que va a decir Sí, es grave Y Cande me va a bancar a muerte Seguro Tengo que ver yo, ¿no? Sí, vos sos el culpable, de hecho No, mentira, mentira No, eh Por meterlo todo acá, boludo El trinche Hablemos antes No, estamos durmiendo poco Esa es la verdad Hoy nos levantamos detonados De hecho, ya estamos pensando en la fiesta que vamos a hacer Pospusimos todas alarmas Yo no Hoy sonó 200 veces la alarma Hoy estamos de acuerdo que si el programa hubiese sido En el estudio de Capital Cerrado Igual estaríamos con Anteojo de Sol Sí, sí, sí Sí, sí, sí No, y además me quedé Hoy se escuchaba más iPhone que en un local de Mac Sí, sí Era una cosa Viste, una trin, trin, trin Bueno, cuestión del trinche Obviamente, ayer cansado Hoy tiene función, chicos Ahora después pasamos todo el chivo Acá en Pinamar, eh Acá en Pinamar Acá en Pinamar El camastro se arma todo Me armé un camastrito aparte Logra dormirse Sí, muy bien se durmió Se durmió, viste Dormiéndolo Dormiéndolo Y de costadito Cuchadita Estaba en posición fetal Ah Como Gaspi Gaspi inauguró ese camastro como un siestario Claro Después tenemos el camastro donde charlábamos Donde venimos Y las Cols Y las Cols tuyas La Col tuya que estabas tirado como una reina Ahora vamos a mostrar cómo hace las Cols Yo tuve una Col ayer Estaba todo feo No quería ni prender la cámara Y ya estaba toda reina Bueno, cuestión Y ya quedó que ahí se dorme siesta Ahí se dorme siesta Posición fetal Estaba muy dormido el trinche Y vinieron Nosotros estamos muy agradecidos a la gente Gracias a ustedes es el éxito Es la nominación de los Martín Fierro Este programa es exitoso Pero Le vinieron a pedir una foto ¿Lo despertaron para pedir una foto? Lo despertaron No puede haber tanta maldad Pero para tenían 8 años No, un poquito más Bueno, tenían 10 años Ah, eran unos negros Bueno, 28 años 8 años acá en Pinamar tenían Y Cande desde su camasto haciendo una Col Y yo desde el mío Miramos y dijimos No, chicos Y estamos acá todo el día Nos vamos a sacar fotos Miles, las que quieran En la desvenza de los purretes Yo ya estaba un poco Comenzando a despertarme Porque casi te echan del camasto Sí, porque casi te echan del camasto Fue medio rara una secuencia Muy rara Un tipo me preguntó ¿Por qué estás durmiendo ahí? Le digo Yo estoy con los chicos de la radio Ah, me dice Ah, pensó que eras como un tipo de... Un resacoso que cayó de gira con la casaca de Camerún y se tiró Se tiró en la... De hecho, en un momento yo estaba mandando un audio También eran niños Pero yo estaba mandando un audio Tipo No, sí, ma, no sé qué El colegio de Balta Y de repente vienen y me dicen ¿Puede ser una foto? ¿Puede ser una foto? Pero todo mientras yo estaba hablando Y tuve que cortar el audio Ah, eso está... Claro, es raro también Bueno, pero qué sé yo Tampoco Cosas que pasan Ah, pará A vos Lo de Rebeldeway Ah, Pili de Rebeldeway Pili de Rebeldeway Las nuevas generaciones ven Rebeldeway por YouTube ¿Diego y yo? Sí ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ah, los micrófonos Caspi tiene... No, las presencias Ay, qué aliento que tenés, Die ¿Eh? Era re fuerte, ¿no? Dejaste todo pegado acá ¿Por qué está quemado acá? Porque aparte vos pegás mucho la boca ¿Por qué está amarilla la parte de arriba del micrófono? Hay que cambiar uno de estos por día Tira el aliento, el óxido, el micrófono ¿El presupuesto es luso en cositas de gomo? No, porque este hay que darle A Diego le damos este que está tapadito para que no se oxide Qué maludo Bueno, y ayer tuvimos cenita Sí, en la plaza estuvimos mucho con los chicos de Más de lo Mismo Eso, para mí el highlight del día fue conocer El crossover Más de cerca, los chicos de Más de lo Mismo Que son espectaculares Sí, pero fue Más de lo Mismo Sí, muy bien, muy bien Nada, divinos ellos Nico, todos, todos Fede, Daire Sí, sabés que cuando estaban llegando Pablo Agustín Pablo Agustín, que es un personaje delicioso Luna en Scorpio, ahora entiendo todo ¿Y su perrita? Chester, mamita Chester, chester Marón Cuando ellos estaban viniendo Como mi sillón se llama Yo le estaba diciendo a Cande de un TikTok que quería ser en cuatro ¿Eh? O no, Cande Sí, estábamos las dos De a cuatro decís No, en cuatro Mira, así es Era así No, sí, ya sé cómo es en cuatro Tengo 33 años Siete Era así, pará, era así el TikTok ¿Puedo salir de plano yo? Porque no... Sí, a mí por lo menos la situación me compromete un poco Mesa 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 que más aplauda Mesa que más aplauda Mándale, mándale, mándale La tibia Sa, sa, sa Bueno Es re difícil el challenge, ¿no? O sea, como hay que tener talento con lo que veo Es más largo, pero estábamos practicando esa parte en cuatro Es la que cantan en los comedores comunitarios ¿Querés que...? Sí, era muy temprano para mover el rosquete así ¿Querés que probemos nosotros, Trinch? Por favor No, yo prefiero ser la mesa que menos aplauda ¿Estás para probar? Por favor, pueden probar Yo te lo diseño Mesa Mesa que más aplauda Mesa que más aplauda Este mes es este, chicos Miren, miren, miren la sonida No, no Chicos, recuerden que este es un hijo Sí, no, 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 no jodan Pero lo que es importante No es Mesa Mesa Y Mesa que más aplauda Mesa que más aplauda Le mando, le mando, le mando Le mando, le mando La niña Y acá Sá Sá Un poquito más lejos, te pido, por favor Si fáciles que yo la voy a replicar Que hoy además viene imitado Gastón Sofriti Y lo único que te pido que no sea hoy Por lo menos Sá De repente me di cuenta No, claro, estamos ahí todos Todos en trencito Porque somos una gran familia Es muy lindo Hoy estamos planeando ver una peli juntos Hoy siento que la convivencia De un tiempo a esta parte Ha mejorado mucho Hacimos dos días de convivencia ¿Qué dice de un tiempo a esta parte? Pero yo ya vine en mi auto Porque necesito un poco de independencia también ¿Sabes lo que deberíamos hacer? Ir los tres en el mío Y que venga ella con el suyo Sí, no hay problema Sí No es mal igual Micaela jamás lo haría Ella dijo Ayer cuando Disculpame No, ayer cuando volvíamos de tomar el lado Cuando dijo Ahora llegamos y nos vamos, ¿eh? ¿Viste qué? Sí, sí No, porque boluda Límites Así estás rota como Si no hubiese maniana Si te hubieses quedado más Que vos aparte te hacés la loquifata Yo me hubiese quedado más Mentirosa Pero hoy hubieses estado en la desgracia como nunca ¿Sabes por qué te hubieses quedado más? Porque tenés FOMO No porque te quieras quedar No porque los quieras a los chicos Tenés miedos Igual el Trinche dijo una frase maravillosa ¿Cuál? Bicaela dice Che Trinche Fuimos a tomar Fuimos a cenar Ah, ¿vos estabas en la respuesta del Trinche? Mar Sí, sí Cuando estaba adelante No, no, pensé que vos ya estabas más adelante Estaba en casa Sí, de hecho cuando yo finalmente En la cama En Buenos Aires En Buenos Aires Cuando finalmente yo tomé la decisión de irme Cándome, ¿no te quedás? Yo le dije, ¿te quedás? ¿Te haciste la loca? ¿A mi auto no venís? Yo soy media No, no, nada Esto fue así Fuimos a cenar Fuimos a cenar Llegamos puntuales No más A cenar a la casa de nadie dice nada No hay media Que invitaron a todos los equipos De todos los programas Del uso Éramos un montón Estuvo buenísimo Estaba grabando Grego Un fernet con Grego Cinco horas Yo no sé si puedo hablar de esto Pero lo voy a hablar Los invitados eran Franzoni y Nachito Así es ¿Y cuánto duró? Duró 3 horas 40 Terrible La filmación Más que Avatar Sí, más que Avatar Pero se rieron muchas veces Fue muy gracioso Véanlo al programa No sé qué va a quedar Porque también dijeron un montón de cosas Que no sé si van a salir al aire Bueno, pero aunque se editen En muchos momentos Dos horas y media son Sí, sí, mínimos dos horas y media De show De humor Demasiado Tengo diferencia Y después creo que fue Nico El que quiso ir a otra heladería Más cerca No, no, y después yo tiré Jodiendolo Chase, vamos a A la de la F A la de la F Y él empezó No, hija de puta Y de repente Nico dice Hay una F acá a 4 cuadras Y peregrinamos Y fuimos todos Caminando Como 45 personas caminando Hay imágenes de eso, ¿no? Tengamos ahí, Connie, porfa Imágenes de lo de ayer Lo mejor fue que cuando llegamos Éramos 20 Sí Cuando llegamos tomaron helado 8 Manu y yo, creo Sí, 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 eran Manu O sea, que fue tipo una peregrinación Por peregrinar Era lindo Estábamos todos ahí en la casa De golpe estábamos todos caminando Por Pinamar El bosquecito El centro de ahí de esa zona Es hermoso Y con Cande cantábamos Soy acampante Soy acampante De corazón De corazón Y acamparé 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 ¿Por qué lo llevaba el Patricia Sosa, no? Era como Arrancó Milico y terminó Patricia Sosa Pero pará ¿Y cuál fue la otra frase del trinche? No, y fue maravillosa Porque cuando vamos volviendo Yo tiro esta Antes que nadie se va Porque además fue antes que nadie Antes que nadie No fue tipo Fue como Siendo la una de la mañana Eso El plan de salir a caminar Y a buscar helado Arrancó eso de las 12 menos 10 de la noche Claro Cuando vi ese horario Dije Ok, acá hay que ponerle un límite Y yo me vi con Cande Como que ya busqué a mi cómplice Es que fue así en realidad Cuando seguíamos en la heladería Yo miro hacia mi izquierda Y lo veo a trinche Que hace el bostezo del león De, ¿viste las pelis? La metro Golden Mayer Esa Hace esa Y digo Este chiquito Tiene que irse El hongando para un bucaque Estaba yo No se voy a creer Abrí la búsqueda de una manera Así Y yo lo miro Lo observo De Capri a Capri De familia a familia Nos entendemos ¿Cómo decir eso? No se voy a creer La verdad Estaba muy cansado Y se Mídate de disimular Y gracias a mi Que lo miro a Nico Que Nico también Capricornio Gente responsable Que nosotros no andamos temprano Digo Che Y me dice ¿Quiere que vayamos? Así responde Y entonces Volvemos Cuando volvemos Micaela se hace la turra Con Manuela Viale Y dice Che nos quedamos un ratito más Nosotras Estaba turrita Estaba turraquera Estaba turraquera Yermica Como con ganas de seguirla Y yo le digo a Manuela No se pero moveme el auto Porque su auto me estaba tapando el mío Ah vos estabas ya en una Yo estaba en casa No se pero moveme el auto La concha de tu madre Yo de acá me voy ya Yo estaba con la almendra Haciendo cucharita Yo la estaba pasando bien Fue como una comida tranqui Pero linda Si, si Pero lo mejor fue que Manuela Ah no Vamos a decir la respuesta del Trinche Entonces Miku le dice Trinche vos te querés quedar un ratito más Hay dos opciones Le dice Quedarse una hora más No, no Me dice Vos que hacés Me dice Vos que hacés Le dije Como si yo digo Como si hubiese dos opciones Y ahí le dije No, no Antes de quedarme Prefiero comerle los testículos A todas las personas que están aquí Presentes Suave No porque no me guste Sino porque veo mucho trabajo Había mucho gente Claro que hay tiempo No, digo Vosotros vayamos No, no puedo más Igual si pensás Perdóname Tiempo de una cosa y de la otra Creo que te convenía quedarte Sin chupar el huevo a nadie Era más rápido Claro Sí, va No puede ser No puede chupar el huevo Bueno y ahí Leuco dice Instantáneamente Yo me voy Sí, yo estuve bien ahí Ah, no te escucho Muy bien, es verdad Y yo digo Yo ya estoy en casa Manuela moveme el auto Y cuando me mueve el auto Manuela se va Mica queda ahí Medio patitiza No, no, no Manu dijo Bueno, Mica Ah, se va Aprovechó de sacar el auto Para irse No, Manu dijo Ah, esa es bárbara, boludo No, no Es genial No saludás a nadie Sí, ya te vengo A mover el auto De Narnia Es buenísima La voy a empezar a usar No, no Manu 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 Voy a mover el auto Y vengo No, no No, no vuelvo más, boludo No, Manu dijo Mica, vos te vayas Me encantó Se marchó ¿Eh? Que Manu dijo Mica, si vos te vayas Yo también Por eso sí Pero no saludo a nadie Nadie, nadie saludo a nadie Yo no saludo a nadie Yo un poquito saludé Porque la tenía enfrente a Natuti Y era muy difícil no saludarla Natuti estaba cansada también No podía más Y eso que había dormido dos siestas ¿Dos siestas? Sí Qué lindo Qué envidia Se fue de la playa Y se durmió dos siestas Por favor Qué envidia Pero bueno Hoy chocamos con el trinche Acá, viniendo para acá ¿Cómo chocaron? Con razón se quedaron atrás ¿Qué pasó? Es que digamos Sos medio disperso No, no sé si No sabes ni lo que pasó No sabes ni lo que pasó Ayer te pasaste de la casa, boludo Te vi Ayer te fui No, no Pero pará ¿Viste por qué me pasé? ¿Vos no pusiste el GPS? No, ya sé ir Tengo 28 años Cuando pones el GPS Pasaste por la puerta No, boludo Pará, el cansancio que había Era total Era total Entonces se seguía más al Waze Que ver el paisaje Lo entiendo perfectamente No, boludo Escuchá, escuchá posta El GPS Fíjense hoy Si vos ponés la dirección exacta Y no ponés tipo ubicación Te marca mal Que tira 20 metros para atrás Entonces veníamos charlando Mirando acá Y bueno Y estaba de noche oscuro Nos pasamos un metro de la casa No pasa nada No pasa nada ¿Pero qué pasó? ¿Vos creés que fue mi culpa El choque de hoy? Yo creo que sos disperso No soy disperso Bueno Así como vos creés que yo soy divina Sí, es verdad Yo creo que vos sos disperso Está bien, me parece bien Es bastante empatado No Veo que es recíproco el amor Sí, obvio Pero no, no Yo no tuve la... Trinchi, contalo vos Porque parece que... No, no Lo chacamos acá a una cuadra Sí, estamos frenados En una loma de burro Ajá Y un auto que estaba adelante Dio un poquito de marcha atrás Sin ver el auto de Diego Y pum, se lo... ¿Se lo tocó? Lo toqué, lo tocó Me lo tocó Lo hizo retumar ¿Papeles? ¿Papeles? No, la mujer que estaba manejando Que para mí claramente estaba... Estadio muy duroso ¿Estaba hecho borra? Él lo llevaba más por ese lado Para mí era gente que estaba recién aprendiendo A manejar como que se abatata En una situación complicada de... Estaba medio en subidita Se le apaga el auto Medio lomo de burro subida No supo resolver Abatatación Pimba Yo vi una cara que estaba más... Encima la gente que resolvió contra tu auto Me la puso contra mi... Me la puso contra... ¿Pero marcó? ¿Marcó? No, no, no Por eso Yo, la chica, al toque... Para más nosotros hay un problema ¿Ese auto de hierro? ¿Ya te había pasado que no se te había marcado en el choque? No, ese es otro anterior Pero sí, no, son buenos esos autos Chicos, gracias por el desayuno de Bagels & Bagels No, porque... Son la fanática número uno de Bagels & Bagels Soy muy fanática Ayer volví a comer acá Lo estoy pagando todo Nosotros también Si me quieren regalar un platito Yo también Vos también Gracias a mí ¿Qué hijo? No puedo... ¿Cómo le damos a Diego? ¿No puede dejar pasar una vos? Sí, le damos Me están gritando si quiero comer algo Yo siempre quiero comer algo Pero ¿saben qué me di cuenta? Gracias, gracias Siganlo en las redes Bagels & Bagels Está muy bueno Yo como todas las... De las tres noches que estoy acá Dos comí en Bagels & Bagels Nosotros la mañana lo agradecemos A la noche lo agarpamos Está bien Está bien eso Muy bien Está muy bien Ah, me di cuenta de esto, chicos Ahora seguís contando Sí, sí, sí No veo que están re preocupados por mí Estoy bien, eh Gracias por preguntar No pasó nada Sí, sí La concha Ya si no nos dan bola cuando chocamos No sé qué tenemos que hacer No, no le damos bola Vos no tenéis que inventar cosas, Diego ¡Voludo, choqué! O sea, ¿qué hay que hacer para tener su atención? Es que lo primero que dijiste fue No fue nada, no pasó nada Entonces ya lo minimizamos Lo primero que quiero fue echarle la culpa A la tomar el suento Lo primero que quiero echarle la culpa Nadie preguntó Ni siquiera si estamos bien Sos distraído Es tu culpa Sí, decílo ¿Le pasó algo? ¿Hicieron así algo? No, no, no Ahora que... No, que les quería decir que me di cuenta Que las chicas ahora me están ofreciendo comida Que a mí me gusta comer Ustedes lo saben Pero me di cuenta ¿Qué hacen, chicos? Me agarró, me agarró y... Un selfie Tirate un selfie Say cheese Uy Uy, bueno Muy bueno Cómo está la convivencia Dios, cómo está la convivencia Afinada Tirate un selfie Say cheese Uy No, porque ayer le... Ayer le conté a Candy que esa canción, viste, de la de... La de Valdani Tito, y me preguntó si tenía mucha novia Sí Viste que dice Tirate un selfie Y ahí dice algo que no sabés Yo pensé que decía selfie Dice Say cheese ¿Quién dice que dice? Say cheese Ah Ay, ¿qué dice? Yo pensé que repetía selfie en nuevo Say cheese, bro ¿Y qué es say cheese? Y decir que eso como así whisky Es como nosotros whisky Ah, say cheese En inglés Para sonreír Bien, perdón Seguimos, dale No, no, que me di cuenta simplemente que no desayunar, no comer, no distraerme Me hace estar más presente en el programa Así que voy a intentar en Pinamar no comer en vivo Bien, perfecto Nada más Es que era más divertido lo de tu choque No, no, se estaba viniendo para atrás El trinche me dice Che, cuidado Yo alerta El trinche alerta Yo creo que el segundo de delay de la alerta del trinche Más el segundo de delay de lo que yo pude llegar a reaccionar No pude hacer marcha atrás No sabía si tenía un auto atrás Tíramela toda Tíramela toda Sí, te arreglo en la filada Igual fuerte el choque Quiero decir Sí, sí, sonó No es que fue una bolude, sonó Sí, sonó Yo le dije Ay, si le pasó algo al auto La puta madre que traje Lo que más me jodió obviamente es el auto y chocar Pero también estar con poco tiempo Claro, frenar Pero no es que estábamos sobrados No, 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 y estar a la vuelta de marketing registrado Que ahora ya llegaba A una cuadra, no estábamos sobrados Y la piba me hace como Metete ahí, así nos pasamos los papeles Yo estoy por acuerdo y tengo un programa No llego, ¿entendés? Entonces me bajé cual taxista enojado Ah, sí, era una actitud muy imponente la de Diego ¿Viste? Porque hay que bajar enojado Sí, sí, yo dije Aunque no esté tan enojado Siempre Siempre hay que sostener el enojo Con actitud La gente que corre nos banca Mirá, así me bajo A ver No es enojado Es una mezcla de enojado Es actitud Y ofuscado Sí, sí Está bien eso La manito me sirve Sí, más de rinchero Eso, eso ¿Por qué no estás tan... ¿Y ella qué te dijo? No, ella me hacía como... ¿Te reconoció? No, no sé No, no, no No me fijé Yo estaba muy ocupado actuando Para mí no es tan fácil actuar Bien, estaba haciendo el acting Miro así No había nada Igual sigo el acting Como que toco un poquito ¿Volviste a hacer tocaste, hiciste? Hice así como vos Mancha de la lora Es muy importante Este movimiento para volver Es fundamental Sí, la cabeza negando Negar es fundamental Fundamental, fundamental Fundamental Sí Y le hago... Dejá, dejá, dejá Dejá, dejá Pero como viste Como magnánimo Como no, no, no Sí, sí Como que es una... A pesar de todo te dejó ir Te perdono Qué lindo chocar Pero no pasó nada Y que te digan Andá, andá, andá Y ya No pasó nada, no pasó nada Pero si me tengo que quedar Pasándole los papeles Estamos arrancando chicoarto Chicos, es terrible Esos choques, boludos Yo tuve ese choque Y sigo sin arreglar Mi auto Ustedes sin aire acondicionado No Sí, sí pueden arrancar ¿Qué tipo arrancar sin vos? Era sin mí y sin el trinche No, pero nosotras dos ¿Sabés el programa que te hacemos? ¿Sabés lo que hacemos? Estamos a las dos ¡Mesa! ¡Mesa! Estamos a arrancar ahora Y nosotros en el trinche Me la estoy chapando en el mar Bueno Es un buen dato Para tener en cuenta Coni de producción Que no sepamos bien qué hacer Ya sabemos La dejamos sola ¿Quién volvió a pasarte los papeles? A mí Y a mí hay otra cosa Que me rompe los huevos de hoy ¿Qué? Dos cosas que me rompe los huevos de hoy ¿Es contra nosotras? Y no es porque No, yo a ustedes las amo No se preocupen A la mañana te levantaste Y le hiciste caricitas a Almendra Sí Hoy estuvimos ahí Haciendo cositas con Almendra Turmí conmigo Almendra Quiero que lo sepas No me parece Yo ayer vi ahí La nota de Lam De Thiago de GH con Almendra Sí ¿Qué pasó? Un planazo Estaba chocha ella Vimos el debate Perdón La entrevista que hacen siempre El que se va de gran arma Hacen siempre una entrevista con Lam ¿En qué momento vieron? Anda Cuando yo no estaba Ya ve a tus papás Sí Después bañarme Y estaba ahí en el sillón Viendo GH con Almendra Mamá Mamá Bueno ¿Qué ibas a decir de? No sé De la mañana De la mañana Dos cosas que me rompieron hoy Muchos de los huevos A ver Primero está empezando a pasar Algo que no queríamos que pasara Que es Venir acá a laburar temprano Y encontrarnos con gente Que sale del boliche Ay Hoy nos encontramos Con mucha gente Muy joven Muy vestida No, no, no Y es porque Claro El trinche Ya a partir de ayer La gente ya empezó a salir Sí, eso Pero a mí me parece Indignante Va a ser cada vez peor ¿Entendés? Pero aparte yo le decía Cández Están en la parada del bondi Son las 8 menos cuarto de la mañana ¿Cómo hace? ¿Cómo aguantaron hasta esta hora? Está bajoneando Pero eso uno dice Bueno, qué sé yo Hay gente que se viene acá a divertir Lo merece Está de vacaciones Digo, esperó todo el año Se pudo venir acá Que está espectacular Pudo venir la familia No sé Son vacaciones al fin y al cabo Pero lo que más me rompe los huevos Es que nosotros llegamos acá Todos cansados Diciendo Vamos a dormir No sé qué Y Gaspi Ah, sí, terrible Gaspi Al que le matamos el hambre ¿Qué les pasa? Al que lo sacamos del agujero En el que estaba Conoció el agua caliente con nosotros Conoció el agua caliente Y él me embrillo con nosotros Sí Y ahora nos viene a decir Pero ¿qué pasó? Se quedan comiendo empanaditos Hasta la una de la mañana Y ya están cansaditos Ah, sí Es que sí Con una camisa O sea, llegaron Llegaron, pero Pero callate, Flowersy Hace tres días Que estamos durmiendo cinco horas ¿Se acuerdan del Gaspi Antes de Pinamar? No, era un amor Era una cosita Unido al grupo Qué pibe, qué pibe atento Solidario Qué pibe amable No, no, yo me uno igual al grupo Uno Si me invitan, yo me uno No tengo ningún problema No, no tengo ningún problema Te vas a dar Yo si a mí me invitan Yo me uno con todo Con todo Qué pibe que nunca se mandaría uno Gaspi Vamos a ver una peli en familia Restoy Pero vi que era un plan de A4 Y dije, no me voy a meter Mirá esto que hace ahora Hacé lo que hiciste recién Y vi en la pantalla ¿Desde cuándo el tamaño tuyo Tiene que ser igual al tamaño nuestro? ¿Esto es de cuándo eso? ¿Esto está aprobado, boludo? ¿Ves lo que te digo? Esto no lo hubiese hecho jamás En Buenos Aires, boludo Ahora pone una ventana Del mismo tamaño Y de hecho Ni el pulpo se negó a tanto La gampa La gampa Pero sabés qué Pero fijate Alguien arranca La gente de Aptra, por ejemplo Haberlos nominado A ver a quién premiamos Gaspi Gaspi a la mañana Mirá lo que es ese plano Por favor Mirá, mirá Y encima HD Mejor iluminado Es un escándalo, boludo Yo te juro Yo siento que se puso una luz blanca No, es que Eso ya se planteó Tenemos una luz natural Que nos beneficia O sea, que para mí Hay estilistas detrás El color amarilla bien con la luz La gente te rebanca Es un cuadro de malva Cuando arrancamos salía en off Ahora tiene un mejor plano que nosotros ¿Qué dice la gente en Twitch? La gente lo rebanca a Gaspi O sea, todos nos dicen que los invitemos hoy Qué envidioso le está soltero A ver la peli Así que Gaspi, yo te invito Los nadie dice nada Lo que van a perder Yo, está bien para mí Eso es lo que pasó ¿Qué pasó? Y se contaminó con todo el grupo De nadie dice nada Le iba a pasar en algún momento ¿Cómo contaminar? Qué feo eso Y sí, sí Se contaminó Porque vos Vos sos un chico Muy bueno De buena familia Un chico laburante Yo te conozco ¿Hace cuánto, Gaspi? ¿Como 10 años? Sí ¿Cuánto? 7, por ahí 7 años Pero Gaspar Jamás me imaginé que te iba a ver así Lo más importante es la humildad, Gaspar Yo a ustedes los quiero un montón Tu familia en pink ¿Dónde sabe? No, no, bueno Vos me podés querer Pero no ser humilde Y la humildad es lo mejor Ayer fui a la playa Solo Te vi Mamita Pero mandamos mensaje a mí Gordo Ya no nos mandás WhatsApp, Gaspi No No nos escribís Yo tengo el mismo número, Gaspi No, es que digo No voy a mandar un mensaje Porque digo, bueno Por ahí te confundiste Escribiste NNDN Que es tu nuevo grupo Yo un poco, pero bueno Está bien No, hoy me sumo ¿Hoy venís a la peli? Si me invitan Si hay un lugarcito Si hay un rincón Yo voy Fijate si no tienen planes Los NNDN Y ahí como segunda opción Venís Bueno, ahora pregunto Igual que tienes Pero pará ¿Vos a qué hora fuiste a la playa ayer? Cuando me levanté de la siesta Tipo 6 Pero había visto historias Y digo, ah, bueno Están Están a full Estamos bailando No, yo lo di todo Bailé Claro Vi que había mucha joda Y dije, bueno A esta hora seguro siguen estando Gaspi, vení Que yo te invito a todo La culpa es del pulpo Se contaminó Terapia grupal Era un pibe humilde El pulpo lo llevó por el mal camino Ustedes lo dejan afuera ¿Esa camisa habla español? Pregunta la gente Sí, habla español De los amigos de Luxo Ah, sí Lo viste No, chico No, no, no Por favor ¿Qué te dieron? ¿Una camisa? ¿O algo más te dieron? Sí, un poquito más Gaspi, acá te banco Porque mi remera también Ah, viste Bien, trinche Te tiré el centro Sos un fenómeno Caño sin tocar la pelota ¿Y la bermuda la pagaste O es de alguien? No, también ¿También es de...? ¿De los chicos de Luxo? Esto de verdad cambió Parece la banda de los Simpsons Los chicos de Luxo Un boludo comprándome ropa ¿Ustedes se acuerdan Cuando él los milenos dijo Creo que voy a tener Mi primer chivo Sí, me acuerdo Cuando tuvo su primer chivito Todo tiernito Eras un pollito al estofado Y mirá lo que sos ahora Olvidate Yo quiero decir algo Ricky Martin ¿Qué? Estoy cansada ¿De qué? De que ustedes tres Lo maltraten a Gaspi Gracias, Kande Ya empezamos en un minuto Sí Los tres se compl... Más o menos Pero ustedes dos se complotan Y lo... Lo torturan psicológicamente Lo torturan psicológicamente No te dejes llorar Por lo que te dice Kande Es divertidísimo Gracias, Kande No hay que hacerlo Vamos contra otro Perdiste la humildad ¿Te quedaste en silencio? ¿Te quedaste culposo? Estoy pensando Libriano Estoy pensando Yo jamás lo hago ¿Qué? ¿Pensar? Buen día a todos Buen día a todos Buen día a todos Hoy viene Gastón Sofriti No sé si lo conocen Viene Gastón Me invitaba acá Porque está presentando Una peli Yo me comí la de Gastón El otro día Quiero decir ¿Qué pasó? Ah, no, hace rato que no ¿Qué pasó? Hace rato que no me la como Él subió un posteo Que decía ¿Qué momento comés qué? La de Gastón Y sí, bolá Si estamos acá los dos Pero no convivimos ¿Dónde querés que coja? Pero Gordi Hay cosas que decís vos Que de repente no te pegan ¿Qué? Tipo Voy a prender Si me va a encender la mecha Para cagar Hace rato No lo digo así Como la de Gastón Es raro Lo hice con gracia Es una caja de sorpresas Kande ¿Qué querés decir? No Bueno, ¿qué va a contar? 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 contar, pero yo le vi a Gastón. ¿Qué? ¿Vos le viste el pingo a Gastón y llorando en una película? Sí, está bien, está muy bien. Al final todos vieron la de Gastón, menos yo. Ayer la vio toda la playa. Ayer le digo amor, podés cerrar las piernas, cuando el traje de baño se te escapó. Se te ve un huevo y le dice, no, son bolas que se corren. No, me estaba escapando un huevito. Mirá un huevo. No, no, mi negocio es una verga, resulta que no estaba todavía. No, bueno, ellos también. Absolutamente. Ya le vamos a preguntar cuándo se estrena. Sí, eso, y no estaba estrenada. Claro, vos pensaste que porque subió el trailer y tal. Yo pensé que subió y entonces digo, la voy a ver ahora y no, no, no la vi. Igual boludo, tres de la mañana ponerte a ver que el otro día había. Es raro eso que hacen ustedes dos. No, es que estábamos muy de jet lag y un poco yo le dije, en un momento era como las 4 am, al otro día Sophie se iba a Bariloche, yo al otro día me venía para acá en el auto y le digo, cuatro y pico largas, y le digo, che, ¿por qué crees que estamos despiertos? No, por el jet lag y yo, y le digo, y también porque estamos estirando un poco, porque sabemos que se terminan las vacaciones, ¿entendés? Claro. Como, ¿viste cuando no querés que termine algo? Sí. Inmediato haces el boludo y lo vas estirando, estirando, y le digo, son las 5 de la mañana, ya está. Terminó, sí, está bien. Lo tenemos que manejar. Bueno. ¿Me explica por qué se la viste a Gasti? Yo creo que vi la misma situación, pero sin yo haber, yo estaba a un costado y escuché el diálogo. Ah, no, no, ayer eso fue en la playa. Yo te la vi antes. Pero todos los días muestra la happy y ya es un problema. Estamos muy libres con el cuerpo. Perfecto. ¿Qué pasó? Me dice que Cande, yo estaba en mis vacaciones con mi familia, y Cande estaba en las vacaciones con su novio. Y en un momento yo digo, ay, a ver en qué anda la gordi, pongo historias de Cande. Y la veo a ella. Bueno, acá estábamos, no sé qué, con Gasti, lo muestra a Gasti. Y Gasti, hinchado a las bolas de que lo grabe, le hace así, se corre el pantalón. No, no se lo corre, para mí se rascó. No se rascó, mostró la pija. Se corre el pantalón, muestra la pija. ¿Cómo que hizo eso? Y no, porque te estaba jodiendo a vos, como, mirá, chupame esta. Pero chupame esta fue literal, o sea. Amor. No le representas. Y te hizo así como... Un tipo correcto, Gastón, sufriste, un empresario. Y Cande, hijo, y... Y para ahí, Cande dice, ajá, ay, si está viendo mamá la historia, va a pensar que te ve la pija. No, se veía la pija entera. A lo que yo le mando, Cande, le acabo de ver la pija entera a Gastón y está en tus historias que te siguen 7 millones de personas. Me está jodiendo que lo subiste. Obvio. Sí, lo subió. Yo no me di cuenta que se veía la pija. Entera se le veía, desde los huevitos, ahí blandurri, hasta arriba, que estaba bastante... ¿Alguien la vio? No está circuncidado, ¿no? Porque me pareció ver piel. No, para... Pará, si alguien vio la historia de Cande ayer y está viendo el programa... No, no es de ayer, Gordi, es del viaje. Es del viaje. Ah, fue del viaje. Ya murió, o sea, apenas la gorda me dijo eso, aparte de Sofo, mi mejor amiga me dijo, che, gorda, le acabo de ver toda la pija. O sea, a mí dos mejores amigas le doy la pija. O sea, claro, claro, claro. La gente que más cerca tiene tus historias, viste que uno por el algoritmo hay gente que te aparece todo lo que sube. Claro. Tu círculo íntimo le conoce la capia a Gastón. Sí. Y que la muestre acá hoy, chau. Sí. Yo ayer en la playa un poco relojé a ver si le veía de nuevo. Sí, sí, sí. Yo le tuve que decir. Cande en un momento le dijo, se te ve un huevo, Gastón, y yo dije, parece que es exhibición distal, chico. No hay problema, somos muy libres. Es más, no pasa nada. A mí me parece bien. ¿Está mal? No, no, no. ¿Cómo va a estar mal? Hoy va a presentar dos cosas, entonces. La peli y un corto. No, hoy me hizo. No está, ¿no? No está, ¿no? No llegó todavía, ¿no? Perfecto. Ahora, hablamos con ustedes también. ¿Cómo volver al invitado antes de ti? Sí, por favor. ¿Cómo hacer que se caiga el invitado, aunque sea el novio de uno de los conductores? Tenemos tus momentos más importantes de tu carrera, patito feo, la historia de Cande. La historia de Cande. Bueno, hoy tenemos un temor del día. ¿No la guardaste esa historia? ¿La tenés guardada? El archivo, te... Ah, no, porque eliminó. Se la eliminaste. ¿Cómo lo vas a eliminar? La eliminé, boluda. Apenas vos, Sofo. No, no, obvio que la tenías que eliminar, porque se le veía la pica a tu marido. ¿Cuánto? No, pará. ¿Cuánto tuvo internet? Antes de eliminarla, ¿no miraste cuánta gente la había visto ya? Ni idea. Le di... ¿Por qué te que se levantaste aparecen? Quise... Escuchá. 13.492 personas le dieron la jaja a tu novio. No, los compartidos. No, chicos, quise fingir... Los guardados. Claro, quise fingir demencia con él, como que no le avisé que esto estaba pasando. Y pongo un audio de Sofo, una amiga mía, tipo, a ver, que me estaba diciendo y cuando pone me dice, amiga, ¿puede ser que en la historia de recién se le veía a la pija a Gasti? Tipo, Gasti, tipo... ¿Qué? Y Gasti, amor, ¿subiste la historia que se ve la pija? Y yo digo, ay, amor, pero nada, somos re libres con el cuerpo. ¿Sabes que tienes 7 millones de seguidores, boludo? No, no. Ay, bueno, son pitos, boludo. Es como mostró la pija en el obelisco cuando Argentina salió campeón del mundo, boludo. Si a mí no me ve, una teta no pasa nada. No, una teta no, pero el pito, no es lo mismo que se te vea la concha en una historia que las tetas. No es, me ve la concha. Bueno, se viene un nuevo contenido. Ah, son cuerpos. Sí, obvio que son cuerpos, pero bueno, son cuerpos, pero estamos vestidos acá. No, pero es como que en casa estemos todos en bolas, boludo, porque son cuerpos. No, bueno, si lo podés evitar, mejor. A mí se me fue la vaina con la cámara. Se te fue de las manos. Se te fue de las manos. Tenemos consignita hoy, en un ratito, si viene el gran Gastón Sofriti, gran, porque evidentemente, si no te preocupa que subas tus viejas historias es porque venís bien. Si no, ¿sabés qué? Yo a mí me dicen, subimos una historia así, me voy a vivir a Uruguay. O a un lugar que no se hable español. Se veía linda, yo después le pregunté si era de carne o de sangre. Se veía linda, ¿qué dice? ¿Cómo es si se veía linda? Ayer me lo preguntó. Ayer me lo hablamos, le dije, gordi, era el tamaño gordita, ¿no? Le pregunté todo. Todo me lo preguntó. Y Cande me contó todo, sin ningún tapujo. ¿Se lo puedo preguntar a él? No, yo no se lo preguntó. O sea, vos le filmaste. No, vos sos muy pudorosa, ¿no? Salió la fija y salió con el filtro de París o nada. París o nada, mamá, la torre de París. Ayer Diego me voy a hacer una historia y yo le dije, París o nada, mamá. No, pero la técnica de Cande para el París o nada es tan pulida, es de años. De años. Es tipo, tira la historia, tac, mete París y publicar. No sé, es lo que hay. Y Ana Cande sube a 50 millones de seguidores esperando las nuevas historias. O sea, posta real, yo no miro las historias, ese fue el problema. O sea, yo la grabo. Y no la volvés a mirar. Y es que me digo, uh, mirá, tenía un moco, uh, mirá, se le ve la pija. Pero pará, pero cuando Sophie y yo te lo dijimos, ¿lo volviste a mirar y te diste cuenta que se le veía la pija? Sí, pero no me pareció tan grave. Todavía era entera, se le veía. Es como que yo ahora me voy a ver acá el coso y muestre la cosa y la vuelva a cerrar. Bueno, que se joda por no ponerse redesilla. Sí, 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 también es. No, la red es un error. En realidad, si el pantalón tiene boca ancha de salida, usted tiene que meter una contención. Que es una contención. No, yo prefiero. El caño, el caño maestro, si sale así, tenés que poner porque hace un coso así en la playa. Y además en la playa. Ay, yo le dije eso, pero lo tirás todo para un lado. En la playa tiende. Yo ya les conté que uno carga para un lado y para el otro. Eso cada hombre sabe para qué lado carga. Pero el pito, no los huevos. Los huevos se dividen en dos. No es tan fácil separar la mitad de trabajo. Sí, 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 yo soy muy unido. Claro, boludo. No es que vos decís, bueno, ustedes vayan para allá, vos venís para acá. Izquierda, derecha. Más o menos van juntos, ¿entendés? Y en la playa, protector solar, arenita, qué sé yo, tiende como a recostarse sobre un costadito. Pero vos te pones traje de baño con calzón o redesilla. Tengo uno que uso con calzón. A mí el calzón me molesta. Y la redesilla no es algo cómodo. No, la redesilla es muy incómodo. Incomodísimo. Se lo sostiene como pegadito. Sí, pero es como una caricia permanente, pero una caricia medio áspera. Ubican ese juego que está tipo en Puerto Perico, de esos lugares, que es como una red, medio la que hay en Machu Picchu, ¿viste? Sí, total. Es como eso, es como está flotando. Está flotando en una red. No es cómoda, no es cómoda. Es eso. La humanidad no resolvió el problema de cómo sostener los huevos en las mallas. No, no, no. Y Gastón tampoco. Para cada tanto nos acordamos con Mica el mejor chiste que hiciste. No, hiciste el mejor chiste. Ayer estuvimos riéndonos una hora. Se viene una consigna con eso. Se viene una consigna. Pero hoy tenemos otra que es hermosa. Pará, tengo antes de contar esto. Que le hablamos ayer. Ah, dale. Ya lo tengo para contar. Les hablamos con la consigna. Viene Gastón Sofriti, consigna con ustedes. Pueden venir acá a Marketing Registrado. Estamos acá en Tirremes y Avenida del Mar. Hace mucho calor. Lo que queda de nosotros. Igual está linda la playita. Vamos, guachu. Cómo corre la gente. Y cómo labura también. Ahí los caminos de basura. Ellos lo estuvieron por Joy. ¿Cómo? Ellos lo estuvieron por el otro... ¿En serio? Sí, estoy segurísimo. Te quería contar un montón de cosas que ya les voy a decir. Avalian es una cobertura médica que evoluciona como nosotros. Bien. Te ofrecen la posibilidad de contratar planes de salud a tu medida para que puedas elegir el que más se adapte a tus necesidades. Junto con una cartilla de prestadores médicos más importante a nivel nacional. Y además con Avalian sos el más ágil y estás más conectado. Porque con su app y tu credencial digital podés hacer todos tus trámites online súper rápido. Estés donde estés. Así que ingresá en Avalian, que se escribe como estás viendo ahí en pantalla. Muy fácil. Avalian.com. Y conoce los planes y servicios que tienen para ofrecerte pensando siempre en tu salud y en tu bienestar. Gracias a la gente de Avalian. Un plan diferente, el plan que vos necesitas. Muy bien. ¿Qué vas a decir? No, iba a decir que ayer veníamos en el auto charlando con Trinch y con Cande y dijimos, che, estamos mañana para refrutar, reflotar, reflotar, reflotar amores pasados. Uy, me encanta. ¿Para dónde los llevamos? Y empezamos, che, a ver, estamos en Pinamar, verano, Mayita. Vieron que uno a veces en el... Mayía. Mayía, Mayía. Vieron que uno a veces en el verano flashea historia de amor grosso de con él me caso para todas. Es él. Sí. Y dijimos, ¿por qué no hablar de amores de verano? ¿Quién no tuvo una historia de verano en donde te enamoraste, en donde te rompieron el corazón, en donde flasheaste caca, en donde el otro se enganchó y le tuviste que decir, hasta acá, esto fue solo el verano, ahora ya empieza mi vida, mi rutina, mis cosas y vos no sos parte. Ay, tremendo. ¿Qué temor? Decí que tenés talento, Gaspi, ¿eh? Decí que tenés talento, boludo, ¿eh? Sos increíble, Gaspi. Sos más por eso, ¿eh? Ahí vamos. Si no tuviese la garganta en la desgracia, cantaría. También estamos todos remat de la garganta. No, no, es espectacular. Ayer mamá me dijo que tomemos té de cebolla. Ah, buenísimo. Me dijo, total no va a chapar ninguno. No, no, es verdad, es verdad. Por eso fue un amor de verano. 11, 54, 74, 0668, tu amor de verano, tu experiencia, por favor, ¿eh? Pará, es que capaz alguien está viviendo un amor de verano y está medio lost. Eso es lo ideal. Claro, no sabe si da para serios y da para que quede el verano. Entonces también eso es interesante si nos pueden contar, tipo, che, estoy en esta. Armar debate, que se debata a ver qué puede resolver. De nuestra gente en vivo, los que vienen al estudio antes de las 9 de la mañana, que son héroes de la nación. Ella puso carita, te le están viviendo una historia de verano. Sí, ustedes dos pusieron carita. ¿Qué edad tienen ustedes, perdón? Veinte. Ah, veinte, está bien. ¿Alguien de acá está viviendo alguna historia de amor de verano o no? No, no. No, ¿tuvieron alguna vez? Y en otro y en... Ah, mirá, acá no sé qué sé. ¿Están en pareja? ¿Quién? Ah, ok. Yo siento que... Para mí son hots las historias de verano. Sí o sí. Sí, la historia de verano siempre es más intensa. Es más intensa. Siempre es más intensa. Tenés relaciones en lugares, tipo, te vas a la playa a mirar la luna, el amanecer. Como que pasan esas cosas que no pasan en la rutina y para mí eso te hace flasher caca. Y el saber que termina también le pone toda una emoción y una especie de upgrade de... Sí, va todo más rápido porque tiene fecha de vencimiento. Claro, claro. Es lindo. Y no tenés tanto para perder, finalmente. Es como un paréntesis. Lo entendés en tu vida. Es como, bueno, mirá, va a durar esto de este verano. Ni hablar cuando vos sos de Buenos Aires, porque el otro es de Córdoba, qué sé yo. Eso, eso es terrible. Entonces, viste, decís, bueno, es esto. Todo lo que pasa va a pasar estas tres semanas. Entonces te jugás distinto. Te abrís diferente. Y de repente sos novio, amor. Es tipo todo el día juntos, todo el día hablando. Todo el día, todo el día. Sí, en la playa, todo. Y eso se termina. Y está bien también. A mí me pasó una vez que tuve que hacer un cambio Silvia. O sea, yo venía en el amor de verano. ¿Cambio Silvia? ¿Cómo? Un cambiazo. Sí, sí, sí. Primer semana, flasheo con uno. Sí. Acá en Pinamar, no me olvido más. Nachito, querido. ¿En la cuevita? En la cueva. ¿Te tocó la cuevita? Era más jovencita, no regalaba la cueva tan rápido. Ah, bien. ¿Querés decir que ahora sí? Puede ser. Imagínate si nos exhibimos en bolas. Te mostró la pija de tu novio en redes, imagínate si nos vas a entregar la cuevita. Y la segunda semana llegó otro que me gustaba más y venía, que me gustaba de Buenos Aires. Ya venía una historia vieja. Claro. Y tuve que hacer ese cambio. Y fue drástico, viste. Porque estuve como que... ¿Y por qué no con los dos? Porque se conocían. Qué pena. Qué amor eso. Qué pena. ¿Y por qué no un trío? Porque era joven y no estaba tan construida. Era chiquitita, si la cuevita era todavía... Era chiquitita. Sí. Acá, viste, hay mucho amor de verano acá. Acá hay mucho amor de verano, sí. Para mí pasa eso, sí. Del equipo de Luzu, por ejemplo, ¿hay amores de verano? Gaspi, Gaspi, pues. A ver. No, bueno, pero no es un desamor todo el verano, no uno por día. ¿Vos estás en pareja? No. ¿Y no hay nada? Estás acá medio busquereando. No hay tiempo. Se labura mucho acá. Acá, acá, acá. ¿Teta en pareja? Acá a la izquierda. ¿Coni? 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 Ojalá, pero no. Todavía no, no, no. ¿Tenés ganas? Me quedan 15 días. ¿Coni estás soltera? Estoy soltera, sí. Alguien de Luzu está viviendo un amor de verano, chicos. Te quedan 12 días, Connie. Bueno, es que quieras ser pesimista, pero... Un amor express. Ay, chicos, re divertido. Estar soltera y estar acá. Qué divertidísimo. Estar soltera. Alguien de Luzu está viviendo un amor de verano. ¿Quién? ¿En serio? ¿Quién? ¿Quién? Hay alguien que sí, pero no está acá. No está acá. Tengo la data también. Ah, yo también, ya sé. Está viviendo un amor de verano y a mí me jotea. ¿Sabés, trinche, la puta que lo parió? Yo estoy más perdido que... Ah, menos mal, boludo. El otro día... Boludo de todos. Ya sé quiénes. Y el otro día estábamos cuatro charlando y de repente... Ella nos contaba las historias... Ya dije que era mujer. Nos contaba las historias y el resto decíamos, qué hot, qué lindo y qué más hicieron. Y bueno, y después este y lo otro y Edith, rayita y tatatá. Y estábamos todas medio hot escuchándola. Por eso digo, como que los amores de verano para mí tienen un plus. ¿Qué es eso? Que se permiten más cosas de cuando salís en Capital. Tuve varios, pero uno de los últimos fue una historia bastante hot. Me la acuerdo. Sí. Fue una historia bastante hot, ¿viste? No sé hasta dónde embarrarme. No, pará, ya sé. No sé hasta dónde embarrarme. No sé hasta dónde embarrarme. Para los oyentes, para los que escuchan mucho el programa, está relacionado a la canción de... Ah, la que cantó, la de la playa. ¿Cuál? Vamos para la playa. ¿Cómo sabes? Ah, comprélo acá, por favor. No, porque lo has contado. Ay, trinche esa. Trinche tiene memoria de tres. No, tú les querías decir algo. Ahora que estamos compartiendo los viajes con el trinche, estos mini viajes de la casa de acá, la playa, pues nos dividimos muy de construidos nosotros. Sí, yo les digo siempre. Sí, 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 nosotros en el auto mío y ellos en el auto de Cande. Listo. Este tema me jotea también. Estamos hablando un montón. Y el trinche es un genio por lo que hace, es un prodigio por lo que hace. Pero es un prodigio de la memoria. Sí, sí. Se acuerda todo. Tengo muy buena memoria. El otro día le conté un partido de Boca-San Lorenzo, 7 a 1, que yo fui a ver a la cancha. Él era muy chico. Me dice, sí, Boca-San Lorenzo, tres goles de Palermo, un gol de Colauti, un gol de... Me tiró los siete goles de Boca que pasó hace 17 años. Vuelvo tiene 25. ¿Cómo sabe todo eso? Pero acaso sí es porque habías contado que la canción, la de Vamos para la Verra, de Pedro Capó, eso cuando vino... Ahí también tuve una historia de amor. Pero ¿saben lo más hot de mi historia de amor? ¿Qué? ¿Vos? Aparte, éramos un par de amigas, no voy a decir el nombre porque no quiero ser muy detallista, y ellos eran un grupo de amigos y todas engancharon. Todas enganchamos con todos. ¿Y qué pasó? ¿Grupo de amigas con grupo de amigos? Sí. Amo, amo, amo. Todas enganchamos a uno. Hermoso. Algunos quedaron afuera. ¿Y se lo repartieron parejo o quedó alguna ofendida? Quedaron un par de ellos. Siempre quedó un par de nuditos sueltos. Sí, que estaban ahí como, viste, estábamos todos acampando y en un momento era como, che, ¿puedo entrar a esta carpa? ¿Me puedo meter? ¿Puedo hacer algo? Decían los que sobraban, ¿no? Claro, no, no, no. ¿Cuándo terminó el boliche? Que estábamos una chapando con cada uno. Hermoso. Hermoso. Qué lindo. Estoy entrando en calor, chicos. No, es que es lindo, es lindo. Es lindo. Nos vamos a la playa. Sí. Todos. Y ubican esta situación de estar con el chabón. Está llegando la gente del entrenamiento acá de las 9 AM. Vamos, las chichis. Ubican esta situación de el pibe agarrándote en la playa, piernas abiertas y vos metida como adentro de él, mirando el atardecer. Che, ¿alguien va a comprar medialunas, churros para desayunar? A mí no me ha pasado, pero... ¿Pasa seguido eso, no, Diego? ¿Te pasó? A mí no me ha pasado. ¿Y saben qué fue lo más hot de esto? ¿Qué? ¿Qué? Que en un momento, obviamente ya un par habíamos tenido relaciones sexuales, porque entre boliche, auto, paso por acá, nos vamos a la playa, era las 9 de la mañana. Arribén, yo gasto, gastrón está acá y no sabemos qué hacer. Uy, cómo estás con ese texto. Era las 10 de la mañana. ¿Querés que hagamos un corte hoy? Sí, vos tenés que cortar el 10 menos 10 hoy. Cuando venga... Me dejan la casa, chicos. Sí, te dejamos la casa, gordito. Llegamos a la casa, hay una media en la puerta. Ay, Cande, por favor. La media, la media. La media. Déjate de comer. Por diario. ¿Qué fue lo más hot de esa historia? Tipo, 10 de la mañana me dice él, che, vamos a comprar algo para desayunar, tiran todos. Y me dice, vamos nosotros. Nos empezamos a meter por un caminito, porque estábamos sin auto, y pintó ahí en medio de los yuyos. Hermoso. Qué lindo. Y estaban todos nuestros amigos ahí a lo lejos. ¿En qué zona era? No me habías dicho. No, no, perfecto, perfecto. Yo para imaginarlo. Y bueno, fue todo muy hot. Qué lindo. Porque, viste, como que tenés... A mí me pasa que el yuyo, yo entiendo que en ese momento es hot todo. No, no era incómodo porque... Cuando ya estás en una muy arriba, pero si lo pienso dos segundos, al yuyo no te voy. No, no, no. No sabés qué hay ahí en el yuyo. No, era, boludo. El yuyo manji. No, pero este... No, era tipo... Si yo te digo ahora, andá y acostáte ahí en el yuyero ese, ¿vas? No estábamos acostados. Uh. ¿Están parados? Sí. En cuatro. Jugadorapa. Yo mirando para el árbol. Jugó el chino parado. ¿Cómo? Yo mirando un árbol. Yo mirando para el norte. Sí, bueno, basta. Ya está, me lo imagino. 11.54.74.066.8. Amores de verano. Usted trinche tuvo, ahora me cuenta. A ver, ustedes, mucha gente se está juntando ya de a poquito, empiezan a llegar. Vamos, vamos, los pipis. Hoy hay clases de gimnasia acá en el Espacio Marketing registrado. Vamos, llegó acá una parejita hermosa. Mate a full, obviamente. Hay canchita de fútbol, de básquet, de volei, de ping-pong, actividades, cositas lindas para hacer. Así que vengan acá a Tirremes y Avenida del Mar. Escuchamos un audio, Gaspar, dale. A ver. Hoy, la historia de verano fue cuando nacemos en los últimos 20 años. En los papás, tiene que ser nerviosos. No escucho un choto. Está muy puz. Che, parece que Mica no escucha. Son más sutiles de si no escuchan, como por ejemplo. Hoy, mi historia de verano fue cuando yo más o menos tenía 15 años, en unas vacaciones en Melosa. Conocí a un chico que se llamaba Nicolás. Y teníamos como un conocido en común. Entonces, todas las noches, como el grupito se juntaba. Y una vez, todos se fueron a dormir y nos quedamos nosotros. Y nada, desmadre. Cuestión que después, cuando terminaron las vacaciones, como que quisimos seguir, pero nada, la distancia mató todo. Ay, eso puede pasar, eso. Buen día. Perdón, perdón, perdón. Mi historia de amor de verano en el dos. Volvamos a la historia anterior, ¿no? Cuando dormías no te pasaba esto, Gastel. La distancia es un temón. Para mí el problema de las relaciones de verano es cuando vos creés que va a seguir. Claro, vos tenés que seguir. Pero pueden seguir, hay historias de verano que siguen. Por supuesto que lo que digo es, cuando vos partís de arranque con la ilusión de que siga, ya pierde para mí como toda esa cosita de amor de verano. Porque cuando vos partís de esto se termina en tres semanas, después puedes seguir, pero que se construye desde esto va a terminar. Entonces, construís más apasionadamente. Si vos pensás que vas a seguir, ya estás especulando que si estoy en Buenos Aires, vos estás en Misiones, y nos vamos a seguir viendo, y ya te pega un poco más la tristeza, ¿entendés? Pero vos pensás que ya cuando empezás a salir con alguien estás ilusionado, estás histeriqueando, estás hot. Si encima es verano, todo lo que le agregamos que dijimos antes... Pero por eso... O sea, es inevitable no pensar que algo de eso puede continuar. Pero para mí, cuando empezás a pensar en eso muy rápidamente, pierde el chiste de amor de verano. Para mí sabés que lo que pierde el chiste... Ya entra en categoría de amor normal. Para mí sabés que lo que pierde el chiste, te voy a retrucar. Cuando vos creés que eso que puede continuar y continúa, va a ser igual que en el verano. Ah, también va a ser igual. Porque vos ahí entras en la rutina, tus amigos, que acá estabas en Narnia. Trabajar. Trabajar, estar de mal humor. Y vos decís, ya no es lo mismo. Y no, en la playa... ¿Ustedes son de hacerse historias? Sí, yo me acuerdo. O sea, yo soy muy de estar mirando el mar y tipo... Y lo hago desde que soy chica y siento que el verano te presta más a eso, ¿entendés? O cuando vas viajando en el auto y mirás la ventanilla... El videoclip, el videoclip. ¡Con la luz! Imagínate, con el recado nos caemos de oro. Porque no quiero ponerme en género. ¡Socá con tu cuchillo de ahí, loca! Pero la mujer, creo, no quiero ponerme en género. Pero yo creo que la mujer tiende mucho a hacerse historias. Yo lo hablo mucho con mis hermanas. Es fantasía, mamá. Cuando veo a mi hermana que está así, digo... ¡Ay, te estás haciendo una historia, boluda! Sí. Y me dice, sí, boluda, te estás haciendo una historia. Las mejores historias son las tuyas, igual que tienen la pija de Gastón. Vos te haces historias, ponésle... Ayer estabas en el Lapa Blapa. Acá en el Lapa Blapa. ¿Qué es Lapa Blapa? ¿De dónde estamos? Ah, ok, ok, perfecto. Estabas ahí en Lapa Blapa y mirabas el mar y hacías una historia. No, ayer no. ¿Qué pensabas? No, pero pará. Te haces historias antes de dormir. Me encanta. Ahora vienes, abri, me acaricia el pelo. Pero necesito música para hacerme historias. Necesito música. Pero la música se la ponés con la imaginación. Sí, pero yo fantasía mucho más, igual. ¿Pero qué fantasías? No, que juego en boca, ponéle. ¡No! Eso es lo que me molesta. Un cabeceo, fetejo, el topollillo. ¡Ay, el palco, por favor! ¡Qué lindo! Y cada tanto también un poco de amor, también. Pero cada tanto, si juego fantasía, me fantaseo mejor, digo. ¿Te imaginas que entras y está el trincho en la cabeza? ¡Esto sí! Uy, qué lindo. ¿Qué hace, trincho? Me imagino que soy Riquel, me hace un topollillo. De hecho, cuando le metí un bol a Nico, lo hizo. Yo me imagino mucho, ¿sabés cuál es? Esa imagen perfecta la tengo, colectivo. Trabajando. Día de lluvia, que está mojadita la ventanilla. Apoyás cabecita así. Sí. Metés una música como si fueras el director de cine. ¿Cuándo se toma colectivo, señor? No, te sigo hablando. ¡Jamás! ¡Jamás! ¡Nunca te vi en un colectivo! Se pagaba con monedito. ¡Jamás! Bueno, pará, 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 Juancar, pará. No, pero claro, tampoco. ¡Colectivo! No, pero esa, ¿ves claro? Esa, esa, esa. Sí, sí. Sí. Cuando, para mí, a mí me gusta mucho, y cuando vas caminando por algún lado, no sé qué, vos, como director de la peli de tu vida, elegís la música que va en esa escena de tu vida, en ese momento. Sí, 100%. Es espectacular eso. En este momento hay casi que llorás, escuchan, escuchen. Sí, mirá. Uf. Estoy real en la historia. Nunca encontré algo como tú. Y pará, para mí, la refe perfecta de las historias que yo me armo, tengo la refe perfecta y sé que muchos me van a bancar. Una de mis pelis favoritas de todos los tiempos, y es una historia de verano, es Diario de una Pasión. Diario de una Pasión. Diario de una Pasión. Pero no podemos estar juntos y es todo tan lindo. Qué lindo, sí. Y de repente se encuentran por momentos y se miran y saben que eso es imposible. Y lluvia. Y se tocan. Y hay cosas externas que no te dejan, pero vos querés. Y él está re musculado. No, bueno, eso ya no, no sé, es falso. Audio, a ver con esta musiquita de fondo, dale. Hola, chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Mi historia de verano fue una vez en Brasil. Me enamoré allá. La convencí que se venga a vivir acá conmigo. Cuestión que pasaron los meses. Y se fue con mi amigo. El cual obviamente hoy ya no es mi amigo. Claro, claro. Así que traje un amorío que se acabó rápido. Gracias, amigo. Ay, mamito. ¿Te importaste un amor que te lo...? Chicos, las parejas de los amigos no se tocan. Ni antes, ni durante, ni después. Salvo yo la pija de Gastón. No, 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 es verdad. Nunca. Igual que loco, o sea, porque para... Doble le tocó a la amor. O sea, para mí Gastón es gastona. No tiene pija, aunque se la vi. Para que alguien te convenza a irte a vivir a otro país. Tiene que haber un vínculo, un amor, una conexión muy fuerte. Muy intenso. Y te vas a vivir a otro país y lo cagás con el amigo. A menos que el día que estaba el amigo, digo, bueno, aprovecho el viajo para... Ah, para ir con el amigo. Para amar el plan y no lo con el amigo. Igual para... O sea, para mí es muy grave, porque aparte de esto lo gesticuló antes, lo articuló antes. Sí, sí, sí. Pero a la vez decís, bueno, pero ponele que vale la pena el amor. ¿Lo vas a reprimir? ¿El nuevo amor? Claro, o sea, el amigo. ¿El del amigo? Se enamora. Y no, 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 no lo podés reprimir tampoco. O sea, no da nada. No da nada, pero no debe ser fácil. Nada es fácil. ¿Y qué haces en esa situación? ¿Hablas con tu amigo? Porque también es eso lo que hablamos. ¿Pero qué vas a hablar con tu amigo? Primero deja de ser tu amigo. No, decirle a tu amigo, che, me enamoré de... Sí, pero antes de eso hubo pasos previos. Perdón, perdón. Hubo pasos previos. Hablo con la mina. Siempre hay pasos previos. Ese es el problema. Siempre hay pasos previos. Eso es lo que yo no perdono, que en su momento les conté mi historia con mi amiga. Eso es lo que yo no perdono. No que te enamoraste porque te enamoraste, que igual me parece un horror, de un ex novio mío de cuatro años, me parece un horror que te enamores. Pero antes de enamorarte... Esto es más grave, porque hay un ex. Me enamoré. Acá no había ex. Pero igual, aunque sea como que él me enamoré. Dale, boludo, te estás olvidando la parte que te miraste, te esteriqueaste, te tocaste, te gustaste. Sí, sí, sí. Y que no frenaste. Y no frenaste. Y que sabía... Y esa parte en la que los dos dicen, che, esto no da. Claro, no, no. Hace falta decir, che, esto no da, para estar chapando inmediatamente después. Exactamente. Viste que es como el momento en el que blanquean los dos que iban a chapar. Historias de amor de verano. A ver, mandanos tu audio. Hola, chicos. Buen día. Qué hermosa consigna. Tengo así como recuerdos de amor de verano. Cuando tenía 14 años, hoy en día tengo 31, vacaciones en Brasil, me enamoré fuertemente de un uruguayo. Fuertemente. Se llamaba Camilo. Tenía mi edad. Y me acuerdo que la noche anterior, antes de irme, como no nos pudimos despedir, le dije una carta. Nunca supe si la leyó o no. El que sí sé que la leyó fue el conserje. Nada que ver, me acuerdo que volví toda enojada y le saqué la carta y después se le pasé la cartita por abajo de la puerta de la habitación. ¿Qué el conserje? Pero, ay, qué amor, qué lindo recordar eso. Qué lindo recordar eso. Esa carta. Por ahí la recibió el conserje y entonces él no la ayudó a leer, pero el conserje sí. Sí. No, pero digo, el amor de verano para mí tiene eso, que es que en general lo recordás con alegría. Si vos tenés que definir lo que es un amor. Nostalzico. Nostalgia linda. Nostalgia linda. Qué lindo estar ahí de nuevo, qué lindo volver a ese momento, qué lindo, ¿te acordás cuando íbamos por la playita, por los médanos de Pinamar, por los yujitos de no me acuerdo Por los yujitsu. Eso es lo que para mí te termina diciendo, este fue un amor de verano. Como culiamos mirando al mar. Exactamente, así más poético. Sí, es muy nostálgico. En un ratito viene Gastón Sofrere aquí a charlar con nosotros. ¿Cómo se llama la peli? Ustedes deciden. Ay, bien, muy bien, muy bien. Eh, no, no sé, ¿vieron que en una época uno mandaba mails con los amores de verano cuando eras más chico? No me digas que tenés un mails. Y encontré un mail que yo le mandé a un amor de verano y solamente les voy a decir cómo le firmé. Tóxica desde que nací. ¡Pará! ¡Pará! Es muy grave. ¿No se puede poner en la pantalla? ¿Año? No, querido. ¿Año? 2008. Ok. ¿Qué edad? Y no era tan chiquita. ¿Quinto año? 17. 17, 18 años, claro. ¿No era tan chica? ¿O sí? Bueno, sí, sí. Para el amor, sí. Para el amor, sí. Para el amor, sí. Estás todavía como entendiendo qué es eso de querer a alguien. Amo que yo ya firmaba como Cande Molfese, o sea, un nombre de apellido. Sí, sí, muy bien. Cande Molfese y entre paréntesis. Ni Mari Limorro firmaba, sí, a los 18. Espero ser tu único amor, aunque no creo. Es tan Cande que no puedo más. No, no, no. No lo puedo creer, gordí. Cande Molfese, entre paréntesis, espero ser tu único amor, aunque no lo creo. No lo puedo creer. No, no, no. Esto fue en febrero, ¿entendés? O sea, como que fue mi amor de verano de esa época, de ese Pinamar, porque fue acá en Pinamar. ¿Y para vos él era tu único amor o no? Y yo me acuerdo que Delfi, una amiga mía, yo le decía, me decía, ¿qué haces? Le estoy mandando un mail. Y me decía, no, amiga, estábamos re borrachas. Y me decía, no, amiga, sí, amiga. Mándale un MSN, te digas. Quiero que leas ese mail, gordito. Hay frases que se pueden leer, por lo menos. A ver, vamos a ver. Por ejemplo. Yo sé, yo sé, y digo el nombre. Sí. Tampoco sé, es un nombre muy común. Sí, sí, pero no, no, está común. Yo te voy a seguir leyendo la lectura, por favor. Yo sé, yo sé, el nombre. Que es loco esto, y dije que iba a cortar. Pero, lamentablemente, no puedo saberlo. Y me interesa saber cómo está. Pero no es que estabas en pedo, estabas a punto de morir. Estaba remamada. Ahora, el horario en el que escribiste el mail, ¿se puede encontrar? No parece tan tarde. 10.42 de la mañana. Puede ser. Estaba borracha hasta ahora. Estaba borracha y estabas como en una, te despertaste en una. ¿Qué es de tu vida? ¿Empezaste el curso de ingreso? Todo quiero saber. Me siento sola, sin saber de nadie de Argentina. Yo no sé dónde estaba. ¿De Argentina? ¿Pero qué es? Estaba sin Pinamar. Ah, porque, pará, es así. Yo me iba a Pinamar en enero, y en febrero me iba a México a lo de mi viejo. Todo febrero. Ah, ok, claro. Sola, sin saber de nadie de Argentina. Solo con saber de mis amigas que no me dan información de el nombre. El nombre de él, pero ahora en diminutivo. Es como, yo te voy a decir, pongámosle Martín, que es el trinche. Dale. Estaba en pedo en serio para mí. La primera, el mail arranca. Ya sé, Martín, que esto es loco. Y después dice, mis amigas no me dan información de Martincito. O sea, vos entendés cómo iba cambiando el tono, ¿no? Sí, sí. Yo acá estoy bien, debo reconocer que extraño un biuchio. Y debo saber que soy un enano necio. ¿Un enano necio? Uy, bueno. ¿Por qué te definías como enano necio? ¿Era un código entre ustedes lo de enano necio? Para mí era un código parejo. Preguntando por vos. Pero que no lo puedo evitar porque te quiero. No. Y, como sabés, no me importa lo que pienses. Lo sabés porque te quiero con toda mi alma. Un montón. No lo puedo creer. Un beso grande. Candemo el fece. Espero ser tu único amor, aunque no lo creo. Muy buen mail. A ver la respuesta, vamos a ver. Hay una respuesta de Martincito. Ojalá, boludo, me mato, si no. Casilla equivocada. Noté tu grado alcohólico. ¡No! Sobre todo por el horario. Que un mail de amor. Arranque. Arranque, así es espectacular. Noté tu grado alcohólico. Sobre todo por el horario. Me enteré que empiezo la facultad en abril, así que estoy de fiesta. Bueno, pasalo bien en Acapulco, regia ya. Levantate algún tenista. No me quería nada este chico. Ah, boludo, pero te cortó el rostro como la puta madre. Vos data. No es mala onda, pero estoy con paja para escribir. Ay, chicos, estoy re triste. Ay, boludo. Él era... El peor programa del ciclo. Él era un forreo total. A él no le importaba nada, Gordi. No, pero para el cine, una categoría para cortarle el rostro. Ojalá te enganches un tenista. Digo, ¿quién era? No sabía cómo despacharte. Pará, pará, pará. Después hay una respuesta de Cande. Porque no le alcanzó con que el pibe le dijera, no te quiero ver, pero ni en violeta. Tengo paja de escribir. Chicos, boludo, estoy re mal. Ahora entiendo todo. Cande le mandó un mail de... Dos párrafos gruesitos. Dos párrafos llenitos, digamos. ¿El que sigue? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. No. Ah, el mío. Siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce. Quince renglones. Uf. Le llevó a Cande expresar su amor. Y él respondió un cuatro. Un, dos, tres. Ella escribió un cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro renglones. Quince renglones contra cuatro. Y encima firma con su nombre en mayúsculas. Sí. Y en mayúsculas también, postdata. No es mala onda, pero estoy con paja de escribir. Jaja, beso a Cande. No, chicos, no gustaba de mí nada. Nada, gordi. A lo que Cande responde. Te dijo que le da paja escribirte y que te voy a preguntar de lista. Lo leo. Ahora Cande responde en mayúsculas. Mayúsculas. Esto estoy enojada, es obvio. ¿Viste cuando responde todo mayúsculas? Gritando. A ver. Gritando. Claramente, el día que escribí el mail manejaba un grado de ebredad importante. Fíjate mi locura que llego del Chevrolet y prendo la computadora para mandarte. Jaja. Ay, la computadora. Qué ternura, boludo. Cuando mandas mail desde la compu. Decí que no me importa si quedo mal o bien con vos. Estaba re macho. Jaja. Así de largo. Así de largo. Anteojos, genial te van a quedar. Fachas. No te preocupes, se ve que me decía que usaba anteojos. Vos seguías enganchadísima, no te importaba nada. Nada, me importaba. Y bancá un toque con las vacaciones. Pinamar, Miramar, Córdoba. Pretendías irte a Brasil. Se te acabó la buena vida. Ahora sos universitario. Bueno, yo acá bien, por suerte. ¿Por qué le cuentas cómo está? Lo preguntó. Le chupa un huevo. No preguntó. Nunca le preguntó. Nunca le dijo cómo andaba. No, 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 no. A mí le puso me da paja escribir. No, me da paja escribir, me da paja vos, me da paja tu familia, tus amigos. Le doy re baja, boludo, para ver. ¿Y por qué aparte conseguiste un tenista? ¿Por qué tenista? Porque yo me iba al abierto de Acapulco y ahí había articulaciones. Lo conseguí, Gordi, igual. Bueno, yo acá bien, por suerte. Vuelvo el 3 de marzo y ahí arranco la facultad. ¿Yo? ¿Qué dicen? ¡Eso es mentiroso! ¿Qué va a arrancar la facultad? Usted es mentirosa. Como artista que intento ser, voy a estudiar comedia musical. Ah, muy bien. La estoy pasando genial. Ayer llegaron mis hermanas y mañana nos vamos a Acapulco. El abierto de tenis, no sé qué onda. A mí el tenis no me gusta, pero bueno, la fría sé. Bueno, gracias por bancarte mis borracheras. Sigue el mail de Cande, ¿no? Eterno. Eterno, chicos. No le importa nada a Cande. Gracias por bancarte mis borracheras. Siempre y lo mejor es que vos me respondés. Ay, no, chicos. Soy un lastre. ¡Arrastrada! Tratá de controlarme más seguido con mis mails, mensajes, etcétera. Intensa. Te mando un beso enorme. Posdata, cambien el título. Así no queda tan fuerte. Porque, ay, ¿cuál habrá sido el título? Ah, ¿cuál habrá sido? Bueno, nada, chicos. La verdad que es muy triste. Imagínense si respondió o no. Ni, no creo. No. No. ¡Hola, mi amor! Era el título. Chau, chicos. No, no. No lo puedo creer. Qué intensidad. Bueno, pará. Quiero decir algo. Apenas me separé después de mi vínculo largo con el ex de Cande, estuve con este chico. Lo logré. ¿Volviste? Volví, volví. ¿Cuánto había pasado? No, años. Esto fue en el 2009. Mirá vos, boludo. Ah, increíble. No, pero, che, empezó a salir el solcito, eh, te digo, eh. Sí, chicos. Se picó. Sí, sí, sí. De golpe se armó un día de playa, ¿eh, o no? Sí, se está despejando. Sí, no, no está para la playa. Ay, pero qué fuerte lo de los mails, me di cuenta. Muchísimo. Sí, pasaba eso. Fue genial porque Cande había dicho antes que uno lo vive con tanta intensidad, con tanto amor y los mails de él eran cortantes. Sí. Un mail de él de cuatro líneas cortando el rostro mal. Yo pensé que tu tercer mail, o sea, la respuesta al me da paja escribir, buscate un tenista, me iba a poner las pilas y lo iba a despachar. No, no, mi ciela. Dignidad salió del chat, boludo. Bueno, chicos, yo lo doy todo. Está bien, está bien. Además es muy gracioso como 2008, 2009, pero sos Cande, ¿entendés? Ahí en la esencia está Cande a full. Y el pibe tremendo garca, el pibe ni le respondió. Está acá en Pinamar. No, no, que venga acá el programa con Gastón. Por favor. Por favor. Y con el ex de Cande que también está en Pinamar. Bueno, pongan los videos que estamos todos. Bueno, pongan los videos que estamos todos. Que peleen los dos. Que peleen todos. Que peleen todos. Y comparamos y comparamos. En un rato va a estar acá Gastón Sofriti presentando Cositas Lindas, pero les quería contar que el otro día estaba viendo otra vez el line-up de Lollapalooza. Hermoso. ¿Se acuerdan que lo presentamos en exclusiva? Sí, es verdad. El USU. Sí, uno de los últimos días que termine antes de que termine el año. Sí, el line-up de Lollapalooza, le podemos decir directamente. Lollapalooza. Lollapalooza argentino. Hay tremendas bandas que vienen este año. Nuestros amigos, los Filkenstein, que le mandamos un beso, que siempre invitan y están ahí. ¿Saben ustedes quién va a estar el viernes, por ejemplo? Yo sí, porque soy muy fan. ¿Quién? ¿En serio? La Rosalía. Sí. Muy bien, muy bien, chicos. La Rosalía. Va a estar el viernes. Parece con tu ritmo que te ando a bailar y yo te zangalo. Lado a lado. Lado a lado. Hey, algo de mi disco con tu baby. Ah, ah, ah. Muy bien, ahí está. Les quería contar justamente que nuestros amigos de Coca-Cola están haciendo una promo increíble, pero escuchen bien, porque todos queremos ir a Lollapalooza. Todos queremos ir a Lollapalooza. Pues, ¿cómo estamos todos? Ahí tenés entradas para Lollapalooza. Ahí te sobraron dos pulseritas para Lollapalooza. No tengo las zapas de Coca-Cola. Ahí tengo las zapas de Coca-Cola. Te sobraron entrevistas para Lollapalooza, no sé qué. Bueno, entonces prestá atención porque tenés que tener, ahora, avivarte, porque nuestros amigos de Coca-Cola están haciendo una promo increíble. Escuchen. ¿Podés ganar experiencias VIP para ir con un amigo? Las tres fechas de Lollapalooza. Maravilloso. Todo pago. Increíble. Rey, reina, para ir con quien quieras. Las tres fechitas, todo pago. La pulserita esa que no tiene nadie. No hay que elegir día. La pulserita más brillante de todas. No tenés que elegir cuándo voy, me pierdo este, busco el otro. Tenés que ir a una fecha de Lollapalooza en Argentina porque es mágico. Ir a las tres fechas ya es una locura. Y ni hablar si encima es gratis con un amigo y con entradas VIP all inclusive, ¿entendés? Guau, qué lindo. Estás ahí con todos los artistas. Todo VIP. Con la promo encendé tu magia. Y Coca-Cola, prepárate porque podés ganar todo eso. Y además hay millones de vale otra. Coca-Cola, magia de verdad. Ahí está. Gracias a nuestros amigos de Coca-Cola. Muy bien, ¿tenés un audio? ¿Tengo un audio? A ver. Mi historia de verano fue en Guadalajú unos años atrás. Me crucé con una persona pensando que era alguien que yo ya había conocido alguna noche anterior. Resulta que no era esa persona. Pero bueno, no terminó tan rápido. Terminó durando como cinco años. Nunca fuimos novios. Idas y vueltas muchísimas. Así que bueno, ese fue mi amor de verano que duró más de un verano. Mirá, ¿vos sabés qué pasa mucho eso? Yo tenía una amiga que contaba que ella tenía un novio de, no me acuerdo si era Pinamarca, y luego Gesell, no me acuerdo cuál era, pero un novio de Gesell. De acá. Porque los dos iban, estoy poniendo Gesell, no me acuerdo si era justo Gesell, pero quiero decir... Veraneaban siempre en el mismo lugar. Claro, los dos veraneaban siempre en el mismo lugar. Durante el año hacían su vida, incluso durante varios años ambos tenían parejas en Buenos Aires. Bien. Increíble. Pero en el verano eran novios. Me encanta. Ay, me encanta. Novios. Me encanta, me encanta. Si no les encantaron la pareja de los otros dos. Sí, la pareja no les encantó mucho, pero... Cada vez que venían al verano, ellos sabían que venía Mica, venía yo, no sé qué, y era como que tenían su vida durante el año y amor. Qué lindo, me encanta. Porque además es un amor de verano en temporadas. Claro, me encanta. Porque dura cinco o seis veranos, son cinco años. Bueno, hay mucha gente que corta para el verano. Viste que corta, que están de novios y dicen, che, viene el verano, dejémonos. Ahora, tengo una pregunta, hacer eso, decir abramos la pareja, ¿no es lo mismo? Para mí lo de cortar durante el verano es muy raro. Es peor. Es la falta de madurez. Por eso, por eso es ridículo, para eso abrí la pareja y chau. Mal, sí. Es como cortemos, como si fuera una ley, boludo, como, no, cortemos y después volvemos a empezar. Lo que pasa es que hay ciertos estímulos de afuera que para mí pasa eso, que vos estés en pareja en el verano y estamos todos más en bolitas y hay una cosa más de... En bolita, güey. Claro, el día es más largo, veis y bonita. El pide que veraneamos las leñas. El pide que está en Mendoza. Sí, sí. Claro, ahí viven en... Che, mucha gente llegando acá a Espacio Marketing registrado. Mirá, hoy es... Ah, tal, pensé que el saludo de hoy, no, son las cositas de ayer, pero bueno, hoy hay mucho acá en Tiremes y Avenida del Mar, los esperamos. Está la clase como loca, ¿eh? La clase está a full. A full están las chicas. Ah, hoy están las dos profes muy sincronizadas. Sí, muy vestidas iguales. Hay mucha coordinación. Mirá, tremendo, hay mucha gente haciendo la clase. Muy combinaditas ellas. Esto a mí me angustia un poco porque digo, yo no estoy entrenando nada. No. A la tarde entrenamos, amiga, no te preocupes. Hoy se puede entrenar. Hoy hacemos una clase o de yoga. Hoy si dormimos un ratito podemos entrenar, podemos entrenar. ¿Cómo viene Gastón Sofriti? ¿Viene solo? ¿Viene en su auto? ¿Arreglaste algo con él, no? Viene con un amor de verano. Hola, Gasti. Pareció como que lo llamaste y lo llamamos. Pareció armado. ¿Viene vestido? Viene vestido, pero en pija. Viene vestido, pero ya se saca hasta la ropa. ¿Vos tuviste amor de verano? A ver, di. ¿Sabés qué yo estaba pensando? Y me parece que he tenido, pero de muy nene. A ver. De nenito. Creo recordar, mi vieja, si está mirando me va a corregir, pero creo recordar. Che, tu mamá, más que corregirte, que venga a visitarnos, porque están acá al lado tus papás y los vamos a conocer. Queremos un poco de amor maternal. Me caen bien tus papás sin conocerlos. ¿Ya se está sacando fotos, Sofriti? Sí. Él es muy popular. ¿Viste lo que le dijeron? ¿Vos sos de naranja? Sí, los dos amigos. ¿Y los dos amigos vieron vestidos iguales? Sí. Ah, mirá. Los patoas. Son como los patoas. Y ahí se mueve con patoas. Los guardesfaldas. Bueno, ahí está. Ahora en un ratito se suma Gastón Sofriti, que vino con dos personas que nosotros conocemos, pero vamos a fingir que no el día de hoy. Parecen los patoas. Porque parecen los patoas de Sofriti. Y eso que tiene ahí, que son auriculares. Los nuevos son hermosos. Parece una carterita. ¿No los viste esos? Sí, me los pongo. Son los nuevos de Apple. No sé lo que son, son hermosos. Bueno, yo tuve del estilo, tipo, estábamos, si no me acuerdo mal, en un All Inclusive de Itaparica o algo así. Ah, Itaparica. Bien noventas, ¿viste? Y yo era ponente, tenía seis años. Y parece que me había re enamorado de una nenita. Nos recagaste, Diego. ¿Por qué? Nos cagaste mal. Nos cagaste mal, Diego. ¡Puta madre, Diego! ¡Quiero matar! No, qué bronca me da. Pensé que los tres estábamos muy bien. Sí. No, no pasa nada. No, ya fue. Esta consigna la hicimos para cagarte a vos. Sí. Sí. ¿Viste que vos, a veces, sos un poquito... No, pero vos el que más. Hoy no piensas que es un todos contra el Eucco porque no es así. No, no, no. Pero ¿viste que a veces te volvés un poquitito reiterativo con las anécdotas? No. Y hay una en concreto que la escuchamos un par de veces. Algunas. Y ayer pensamos que ibas a contar. Ayer en el auto, digo, apuesto mi vida que Diego... Trinche lo dijo, ¿eh? Sí, sí. Encima. La de ese... No, pero si la contaste 100 veces, la pueden decir en voz alta, chicos. Sí, sí, sí. Ah, pero eso no fue un verano, chicos. Ah, bueno. Pero no sabíamos qué temporada era. La de la chica, la de la chica que... La hermosa del desayuno. ¿La conocen esa anécdota? Esa. Me suena de algún lado, ¿puede ser? La conté dos veces, una vez en la de Griego y una vez acá. Esa, y la de las torres gemelas. Ah, y la de las torres gemelas y la casa de Zumba. No, ay, me la coloco. Yo, ya siento que lo viví yo eso. La de las torres gemelas y no hubiera sido. Me pasó. Las cuentas como si fuese mía. Sí, sí, sí. Porque podés creer que... Iba a las 9 de la mañana. Era salsa. Y nos quedamos... No, era salsa. Era salsa. Y nos quedamos dormidos. Porque amo bailar salsa, mi mamá. Habíamos cenado muy tarde el día anterior. Y nos dijo, chicos, ¿están bien? ¿Por qué? No, porque hubo un atentado y había la primera torre. Y cuando perdimos... Si pegó la tele, vimos el choque de la segunda torre. No, no me escucho YouTube, que quiero ver qué dice la gente. La gente nos está bancando en este subio. Ay, Dios. Hashtag te amamos, Diez. Ay, qué espectacular. Qué forros del orto que somos, boludo. Estaba solo que iba a contar la historia. No, pero eso porque... Y ayer en el alto veníamos tentados, lo estoy diciendo así. Igual, para esa hora conté. En lo de Grego y acá, una vez en cada lado. Creo que acá aún más de una. A confirmar. No, boluda, como más de una. No, pero eso no fue en un verano. Fue en un viaje de laburo. Un viaje laboral. Lo confundió por eso. O sea, tantas veces no la conté. No, no, no. Amor de verano solo de chiquito, de nenito. Tipo, mis papás se hacen amigos de otra pareja. Las dos tenían... De carpa a carpa. Hijito de más o menos 5 o 6 añitos. Y esa cosa de ilusión. Pero de verdad... ¿Creen que se puede vivir un amor? Mucha gente acá. Mucha gente. ¿Ustedes conocían la historia de la chica del desayuno que me rechazó? Sí, mirá. Sí, dicen todos. Y la de las torres gemelas que yo estuve ahí. Sí. Sí, dicen todos. ¿Ustedes creen que se puede tener una historia de amor? Por ahí sin concretar. ¿Pero se puede tener una historia de amor estando en pareja con otra persona? ¿En la cabeza o en carne? Sin concretar porque sos fiel, pero que pasen cositas, ¿entendés? No, se te puede... ¿Pero qué es ser fiel, pero que pasen cositas? ¿Qué es ser fiel, pero que pasen cositas? ¿Qué es ser fiel, pero que pasen cositas? ¿En tu cabeza? ¿Que vos te confundas? ¿O cositas de tocarse, de un besito? No, cositas de tocarte, de un besito... ¿Y pero ese es el infiel? No, 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 pero que no llegues a concretar. Eso está siendo enfermo. No, no, no. No barchar y no darte un beso. Ah, o sea... Sí, si le... Cositas, que vos te das cuenta que hay una cosita... Yo no creo que pase nada en este verano, pero por ahí... ¿Sos infiel si te pasa? Con Gaspi, sí. Ok. Por Gaspi, sí. Audio, enseguida viene Gastón Sofriti. Muchísima, muchísima, muchísima gente... Sí, está saliendo el sol, ¿eh? De verdad se está poniendo lindo el día, ¿eh? Y de este lado también hay gente, ¿eh? De este lado también hay gente, hola. Igual van a ir pasando después todos para allá. ¡Echo, impresionante! No, siguen entrando. Vengan, acérquense para este lado, que así ahora interactuamos. Y se le entiendan a un amor de verano que lo cuente, pero un amor de verano que esté pasando ahora me vuelvo loco. Sí, chicos, si es un amor de verano actual, levante la mano. Un actor, estoy mal. Acá, yo, yo, me fui, me fui. ¿Un actor? Sí. Chao, me voy al amor de verano porque esto me jotea fuerte. Hagamos esto que a mí me encanta. Vos vení, Gaspi, hacerlo como... No, no, estoy con la GoPro, con la GoPro. Disciplina. Pero quiero hacer el móvil, boludo. ¿Tenés un amor de verano? Quiero hacer un móvil, van cáme, van cáme. Vos vení a este plano, Gaspi, vení a este plano, el mío, vení al mío, vení al mío. Ay, ya estoy caliente, perdón, chicos, pero me pone el amor de verano. Y estábamos acá. ¿Qué? Parate y andate más al medio, la cámara es la GoPro. Ay, la GoPro, acá atrás, vení, vámonos al medio. Parate y andate hasta el camión de Joey. A ver, vos decime dónde. Está ahí la cámara. No, ahí ya te ves, ahí ya te ves. Acá ya nos vemos, podemos sentarnos con la people. Sí, yo voy al móvil, yo voy al móvil como que estamos en, no sé, intrusos, viste que hace temporada. Dale, perfecto. Bueno, y está re lindo el verano en la costa argentina, mucha gente veraneando, me contaba el trinche, lindos días. Así que vamos un poquito a ver cómo está Pinamar. Y veamos qué dice la gente también. Veamos qué dice la gente en Pinamar. Abrimos la estrenita, nuestro móvil con Mica Vázquez. Mica Vázquez, bienvenida. Hola, chicos, gracias por este espacio. No saben el viento que hay en la costa, no saben lo lindo que está la cantidad de gente. Me imagino, qué envidia que estás allá y nosotros no. Levanten las manos todos acá. Vamos a QN, vamos Pinamar. No saben lo que se está viviendo en la costa argentina, es una locura. Clase de baile atrás, las chicas tienen un lomo que se parten. Y acá estamos todos chivando la gota gorda con una historia de amor. Están pasando cosas en Pinamar, chicos. No sé cómo está allá, Buenos Aires. No, acá estamos divinos. Pero qué envidia te tenemos, Mica, que estás allá. Está todo muy hermoso, ahora termino acá. Pensé que el día era una caca, pero me voy a ir a chapuzonear al mar. Estamos acá, nombre y colegio. Luján, marista, pero ya terminé el año pasado. ¿Cuántos años tenés, Lu? 18. Ah, dijiste, terminé el año pasado como si hubiese pasado. Pará, quiero saber. Tengo el doble, el doble te llevo, pendejo. Luján, tenías la misma edad que yo tenía cuando viví lo que viví. Cuando escribió el mail. O sea, les quiero entender a qué nivel está, porque yo estaba en la vez. ¿Qué te pasó con el mail de Carmen? Claro, hubieses mandado un mail así. Puede ser, no sé, puede ser. Ah, salió bien, salió bien. Salió bien, salió bien. Estoy mal, pero no tan mal. Vamos a escuchar la historia de amor así, los que todavía no entendieron la consigna, la logran entender con un caso concreto, ¿no? Bueno, pará, 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 igual si los que todavía no entendieron la consigna, es muy fácil la consigna, historias de amor de verano. Bueno, por ahí hay gente que se está sumando y dice, ¿cómo historias de amor? Acá, la de Luján. Dale. Poneme amor de verano de airbag de fondo. Muy bien, ya hay órdenes a Gaspi, ¿eh? Bien, Gaspi, bien. Me gusta, me gusta que no caigan a pedos un poco a Gaspi. Ponete las pilas, boludo, cuando dormías, no hacía falta que te pidiéramos estas cosas. Ahí está sonando. Ahí está, ahí tiene. En 2021, en octubre por ahí, yo me empecé a ver con un chico. Sí. Pandemia. Sí, octubre, ya. Ya, ya, ya. Saliendo, saliendo. Yo, en mi ciudad, yo soy de la provincia de Córdoba, bueno, me junté con este chico, no lo conocía, o sea, me hablaba por Instagram. Perdón, ¿de qué zona de Córdoba? ¿De qué zona de Córdoba? San Francisco. Ah, San Francisco. Bueno, me parecía que tenías tonada distinta, muy bien. Sí, sí, porque está más pegado a Santa Fe. Por eso, por eso, más Santa Fe, sino de Córdoba. Bueno, yo hablaba por Instagram, o sea, bastante arriesgado porque no lo conocía y aparte tenía cuatro años más que yo. Ah. Bueno, primera vez que me junto, a la noche, qué sé yo, nos pusimos a hablar de, qué sé yo, de pavadas. Y le digo, ¿dónde te vas de vacaciones? A Cariló, me dice, todo esto 2022. No. Ay, yo también. ¿De casualidad? De casualidad, te juro. ¿Y en qué fecha te vas? Del primero al 15 de enero. Ay, yo también. Bien. Con coincidencia. Bueno, seguimos hablando. ¿Cómo te empezás a ilusionar ahí? Viste que viste en Valentonaza ahí. Si te vienen todas las imágenes a la cabeza con este pibeme caso. Claro, pero era la primera vez que nos juntamos y yo digo, no sé qué va a pasar acá, o sea, era algo muy casual, no sé. A lo mejor ni prosperaba. Sí. Bueno, resulta que organizamos. ¿Nunca se habían visto? No, la primera, la primera vez. Ah, ok. O sea, lo habíamos hablado esa primera vez que dio la casualidad que le pregunté dónde sigo de vacaciones. Bueno, coincidimos, qué sé yo, seguimos hablando todo bien. Y bueno, nos seguimos viendo, qué sé yo, llega la fecha que nos vamos de vacaciones y nos encontramos, estuvimos todas las vacaciones juntos, qué sé yo. No, Dios. Y me puse novia el año pasado en Caliló. ¿Y ahora seguimos juntos? ¡No! ¡Ah! ¡Qué buen final! ¡Qué buen final! Bueno, este año, yo estoy en Caliló, me vine de Caliló. ¿Y él dónde está? No vino, no pudo venir porque, bueno, él se fue de viaje de otro lado, pero seguimos juntos. ¿Siguen juntos? Sí, sí. ¿Cómo se llama él? Qué grande. Así que, bueno. ¿Cómo es el nombre de él? Ay, chicos, terminó re lindo. Matías. Matías. Matías, un beso. Describímelo, qué estilo tiene, parecido a que es famoso. Galán neogalán, rata rana. Galán neogalán, rata rana. No, más rana me parece. Más ranita. Es rubesito, ojos claros. ¿Se parece a algún famoso? ¿Rubesito, ojos claros? ¿Bronceadito? ¡Traelo, boluda! Es gaspi. Es gaspi, tu novia. Un Franco Martini. Estudia turismo. Estudia turismo. Pará, ¿y es parecido a algún famoso? Viste que eso te ubica. Sí, sí. Fisic du rol. Yo quiero saber otra cosa. Cuando vivieron esos primeros días en Cariló, noviazgo, ¿volvieron y continuó todo igual o hubo ahí una cosa de esto? No, no, no. Es que siguió todo, todo. Nunca nos peleamos, no, no, nunca. Qué lindo. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Bueno, que siga, que siga. Hay más amores de verano acá en la tribuna. A mí me encanta porque nosotros fingimos que no está ocurriendo, que estamos hablando de amor y en un programa en vivo y atrás hay gente así. Sí, sí, sí. A mí me encanta que la gente haga deporte, me encanta. Me parece bien. Me parece gracioso, boludo. No, estamos de novio y atrás. Distintas formas de arrancar para mañana. Sí, 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 totalmente. ¿Dónde está la otra, profe? Están metidas por ahí atrás. ¿Se bajó? No, no. Está escuchándonos a nosotros. No, pero están cosas distintas. Una de las más funcionan, la otra de las más baile. Otra de las más baile. Mire, ¿hay amor de verano por allá, por el lado izquierdo? ¿No hay amor de verano? Nadie está viviendo actualmente un amor de verano. ¿El chico musculoso? ¿Nada? Nada. No, nada, nada. Acá tampoco ningún amor de verano, nada. Ustedes están juntos, son novios, pero de antes, digamos, no de verano. No de verano. Mirá vos, bueno. Del cole. ¿Y tenemos algún audio, Gaspi? Sí, obvio, sobra. A ver. Hola, chicos, buen día. Ay, qué hermosa consigna. Hola, buenos días. Mi historia de verano es así como más o menos como contómica de un grupo de amigas con un grupo de amigos. Todos jodiendo, todos garchando, todo, todo en esa. Terminó súper bien. Llevo 10 años con mi amor de verano. Ay, qué lindo. Mucho amor de verano que prosperó, por lo que veo. Bueno, quiero decir algo, Cande, vos justo que viene acá tu marido, tu pareja estable. Quiero decir que ustedes, no fue un amor de verano, pero fue un poco un estilo, fue un viaje de trabajo. Es verdad. Y es un poco esa energía de, Jot, ¿viste como? Sí, es verdad. Como que es una historia en donde estaban los dos solos en un grupo, no sé qué, tenían que hacer una publicidad de alcohol, como que es un poco hot. Sentabas al lado en la copia y te tocabas un poco la piernita, era tipo, ah. De hecho, me equivoco si digo que a Gastón Sofriti y a Cande Molfese se los relacionó antes de que sea verdad. Sí. Puede ser, ¿no? Sí, como... Como que primero salió el rumor y después fue verdad. Sí, sí, nos convenció el rumor. Sí, sí, sí. Claro, como que ellos medio que le estaba medio ahí y el rumor reafirmó. Igual yo le dije a Cande cuando se iba, Cande, chequeatelo a Gasti que está solo y para mí es un buen candidato. Ah, ¿en serio? Ella me lo dijo. Sí. Y vos cuando fuiste a Gastón, después lo entrevistamos, ¿no? Pero solo por sí o por no, ¿fuiste ya con intenciones de volver con Cande o pasó ahí Obvio. No. ¿Te sorprendiste ahí? ¡Ahora! Pero ya la venías viendo, o sea, la venías siguiendo de las inferiores, digamos. ¡En el aeropuerto! ¡Pará! Yo lo seguía y él no me seguía. Y bueno, es que Gasti, viste, era un buen candidato. Y eso que no había visto la historia de Cande, no la había visto el tema. Eugenio, todavía. Si hubiese visto eso, le voy a andar de cabeza. Ahora vamos a hablar de la historia. Ahora vamos a hablar de eso que él no tiene ni idea, porque no venías escuchando, ¿no, amor? Ah, bueno. No, no. No, no. Te vi las partes íntimas. ¿Sabés que hablamos un rato largo de tu pene? Sí. Ah, no, 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 perfecto. ¿De quién? Basta de este tema por un segundo porque les quiero contar algo. ¿Podemos jugar con la gente que está acá en lugar de pedir audios? Lo hacemos acá en vivo a la consigna de nuestros amigos de Santander. Miren. A ver, está. Nosotros estamos acá en el laburo, pero nuestro laburo es lindo. Hermoso. Hermoso. Estamos en Pinamar, estamos acá, ahora termina este programa, vienen nuestros amigos de Nadie Dice Nada, laburar con amigos es espectacular, playita, sol, casa, vamos a decidir si queremos ver peli, si queremos ver playita. Afortunados. Afortunados, pero a veces tenemos días difíciles, a veces no tanto, pero cuando hay un día complicado siempre tenemos algo que nos ayuda a mejorarlo. Por ejemplo, a mí dormir la siesta. Que cuando un día complicado duermo la siesta y es el mejor día del mundo. Hoy vinimos muy ilusionados con eso, con dormir la siesta. Sí, sí. Estoy sola, así que no hay siesta. A mí meterme al agua, meterme a la pileta, al mar, a donde sea, me refresca, me comer algo rico. Comer algo rico, ver una linda peli. Sí, sí, un buen de su uno. Que juegue a Boca ese día. Ah, también puede ser. Viste que juegue a Boca a la noche y ya estás todo el día mejor. Que se concrete un amor de verano, chapar. Que se concrete un amor de verano, chapar. Un besito, un regalo que alguien te hace. Amo. Un llamado, un llamado inesperado. Comprarte ropa. Almendra. Almendra. Darte un gustito. Darte un gustito. Almendra. Almendra, 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 almendra. Ahora, preguntémosle a la gente de por acá, a ver, por ejemplo, qué te mejora el día del laburo. Por ejemplo, usted, maestro, ¿puedo yo? Hay audios también. ¿Hay audios también? Qué rápida la gente, maestro. ¿Cómo se llama? Federico. ¿De qué labura? No se los ve. De transporte. Más para adentro, Diego. Ahí va, es un toque. Igual es un toque cada uno, no vamos a ver a todos. Transporte y qué es lo que te mejora el día del laburo. Que no haya tráfico. Un montón de cosas. Para arrancar bien el día, bueno, qué sé yo, arrancar temprano y poder terminar temprano el día. Arrancás más temprano, sabés que terminás más temprano y ya está bien el día. Sí. Me encanta, perfecto. Usted está con él, vamos a molestar. Señor, maestro, ¿cómo le va? Buenadito. Bien, ¿qué labura? Soy bancario. Bancario. ¿Y qué te mejora el día? Desayunar con amigos, por ejemplo. Buen desayuno con un amigo, hablar. Pero yo estoy haciendo la cola para el banco, porque estás desayunando con tus amigos. No, bueno, pero te hablo. ¿Por qué tardás tanto? Vine a pagar el gasto y hace cuatro horas, porque está él desayunando con los amigos. No, está bien. Pero no en el laburo, el día de laburo, ¿no? No, en el día de laburo, no. Bueno, en el día de laburo, no sé, en la tarde, en todo caso, salir a caminar, hacer algo al aire libre, porque estás todo el día encerrado. Me encanta, eres un tipo de disfrutar, disfruta el desayunito, la caminata. ¿Quién tiene buen consejo para un día de laburo, para levantar el día de laburo? Vos ya venís todos los días, ya te conozco a vos. ¿Cómo estás, Oli? Todo bien, Diego. No, yo doy clases de inglés y lo que me motiva es ir caminando y que me pegue el sol. Ay, hermoso. Muy yo. ¿Qué tenía que ver con las clases de inglés? No sé, pero nada. Y te haces una historia. Sunshine, sunshine. Me encanta, el sunshine. A ver, acá, perdóname, casi te tiro el mate, maestro. Yo me relajo mirando a Los Simpsons. Qué bien. ¿Sabés que me gustó esa? Es buena esa. Me encanta cómo se relaja la gente. Mirando a Los Simpsons, una más, a ver usted, maestro. Una más y hay audios, 10. Pulvito con los amigos y después un asado. Qué bueno. Ahí va. La voy a joder a la profe un toque mientras... No la moleste, que está andando a la clase. Tenemos audios un montón de la gente. A ver, ¿qué les mejora el día laboral? Hasta que vuelvo, chicos, pongan audios. Dale. A mí lo que me mejora el día en el laburo es que un compañero, una compañera, se ponga a la 10 y traiga facturas para merendar. Sí, hermoso. 100%. Sí, hermoso. Desayuno. Sí, a mí, por ejemplo, me pasa con Cande. Cuando llegamos a la casa, yo ya estoy esperando que me haga el desayuno. Yo ya me instalé. Yo estoy esperando la tostada. Hoy te dije que te la hacía yo. Sí, me dijiste que me la hacías vos. Hoy te la hago yo. Yo creo que la tostadita de la mañana haces vos y sos medio esclava. Sí, no hay problema, chiquitos. Ay, quiero decir algo que ustedes me dirían a mí. No, primero termino esto de nuestros amigos. ¿Saben qué? También te puede mejorar mucho el día de laburo. La app GetNet de Santander. Vieron, la conocen, te la hemos contado. Danos bola. La gente aplaude cuando digo Santander. Es una app de cobro y sirve, obviamente, para cobrar como quieras. Link de pago, aparatito, QR y acreditar tus ventas en la cuenta que vos elijas. Es buenísimo para el verano ahora, viste, que un licuado, ¿cómo lo pagas? O sea, no tenés efectivo en la magia. Sí, no, boom, es fácil. GetNet de Santander está para hacerte todo más fácil. Disfruta de todos tus beneficios. Tres cuotos sin interés exclusivo para clientes de Santander. Comisiones convenientes e incluso 0% de comisión según el plazo de acreditación. Que elijas promos mensuales y mucho más. Santander GetNet, somos tu solución de cobro. Te acompañamos en tu negocio. Estamos a tu lado. Me encanta. Quiero decir algo que ustedes me dirían a mí y ahora sabés cómo me voy a vengar. A ver. Manga de sucios. A ver, a ver. Manga de desordenados, roñosos, impresentables. No, no te lo tomes muy personal. Gente con la que no se puede convivir ni un día. ¿Qué ha sucedido? ¿Quién usó ayer la sartén, hizo un huevo y no la lavó? Que hoy estaba la mañana y la tuve que poner en la pileta. Cande. Pero yo en el desayuno no la voy a lavar yo. ¿Pero desde el desayuno de ayer está esa sartén ahí? Mika lavó los platos y se olvidó de lavarla. Sí, porque Cande te hace el desayuno y no te lava nada, ¿viste? Yo lavé todo lo que hice. ¿Cómo lo voy a lavar si lo acabo de usar? Te serví el huevito caliente. Yo lavé también. Yo cuando uso algo tipo rápido, yo le pongo huevita rápido. Yo también cuando cocino. Y las amiguitas. ¿Por qué no? Porque ¿sabés lo que me pasa a mí con eso? Después empieza a pegar las cosas y cuesta todo más. Cuando los huevos se pegan es un quilombo. Pero es verdad que los roles están un poco puestos en que ella cocina y yo lavo, es verdad. No la vi. Yo lavé también. No lavé, se dice. No lavé. No lavé. No, pero el trinche lava su vasito cuando toma agua. Ay, el trinche hoy antes de irnos. Trinche, dale que estamos apurados. Pero no lava la sartén. Porque estaba la sartén ahí y lavó su vaso el culiado. Cerró la canilla y se fue. Y estuvo una hora poniéndole detergente. Yo la verdad, pará, pará, pará. A ver, háble. Uy, 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 el trinche, eh. Yo caigo con el vaso en la mano. ¿Con el vaso en la mano qué es? ¿Con el vaso en la mano? Ah, el vaso, entendí. ¿El vaso en la mano? Digo, qué tipo de grosero, boludo. Caigo con el oso en la mano. No, tranquilo. ¿Por qué el oso en la pija? El oso. Claro, podría tener un peluche. Claro, podría tener el pelo de Tuli. Es un tío tierno, digo, insensible. Así son. Ay, ¿no hay el oso en tu coso? ¿En dónde? Ahora me contá lo del oso papaleo. ¿Cómo eres? Sí, tenés un osito ahí metido. Dale, dale, dale. Cuando caigo con el vaso en la mano, voy dispuesto a lavar a la bacha. Y cuando entro a lavar, me pasa lo peor que te voy a contar, que es mirar para abajo y ver que hay una cantidad de cosas para lavar. Es decir, la puta madre. Y justo Cande quería servir el agua para el mate. Me vino espectacular para hacerme el sota. Hacer el sota. Hay uno de Lucho Mechera sobre eso muy bueno, que es cuando vas a lavarte las manos en la cocina en una juntada de amigos, que alguien te grita, ¡Dejá, no laves! Y Lucho dice, no iba a lavar. No. Ahora tengo que lavar. Ahora me obligaste. Estaba aprendiendo para lavarme las manos. ¿Me contás lo del oso papalulo? No, nada. ¿Papatero? No sé, porque te... Oso patalate. ¿Patalate se llama? Sí. ¿Y de dónde? ¿Y lo trajiste? ¿Sos de la que vas con el peluche a todos lados? No, está en mi imaginario. Ah. ¿No está físicamente? No. Pará, porque yo ayer, Gastón, por favor. Gastín, necesitamos que vos hagas algo con esto. Antes de ayer, antes de la noche. Yo sé que es mucha responsabilidad, pero... Estaba... Cande inmediatamente se va a dormir. Sí, sí, sí. Y no sale más de la cueva. Cande entra y se mete en la cueva. Entra, se mete en la cueva, no sale más. Pero deja la puerta abierta porque... No, no, Almendra no. Para que Almendra vaya, ya sale. Para que la mamichula circule, porque es muy independiente. La mamichula es lo que se le cante el ojete. Ah, pará, me gritó desde la cama. ¡Dale alimento balanceado que está ladrando! Dale de comer a la mamichula que está ladrando. Y yo, yo no. Ya sabemos que está ladrando. Vuelvo con la bolsa y me grita, ¡Poco, poco! O sea, daba órdenes de la cama. En una de esas, pero eso fue anoche. Antes de anoche, yo tengo un breve diálogo desde el marco de la puerta con un ente, porque estaba la luz apagadísima. Nunca una habitación tan oscura. Es como que Trich y Kanda se meten en sus habitaciones y desaparece. No, y es un agujero negro. Capricornio. Es un agujero negro. Sí, sí, sí. Juega Santos Borré cuando hay. Y me dice, no, estoy acá con Almen, con la reina y con el oso patalate. ¿Quién le digo? El oso patalate. Bueno, perfecto, qué sé yo. Yo pensaba que era un osito de peluche. Claro. Es imaginario el oso patalate. No, no puedo creer. ¿Qué es el oso patalate? ¿Cómo surgió el oso patalate? Porque yo hablo antes con mi cabeza, antes de dormir. O sea, ¿tu cabeza es el oso patalate? Gastón, estás a tiempo, boludo. Gasti. O sea, en la cama son Gastón, el oso patalate y vos o cuando... No, y ahí vendrá. O después con Gastón. Él no, Gasti no lo conocía, dice. No juega a patalate. No, porque ahí hablo con él. Ah, patalate aparece cuando está sola. Es tu segundo. ¿Patalate aparece cuando está sola? Bueno, chicos, hago lo que puedo. Nada. Pero ¿de dónde sale patalate? De mi imaginario. ¿No te digo que me hago historias pero el oso patalate es un oso? ¿Cómo te lo imaginás? A ver, mi psicóloga siempre me dice que yo antes de dormir tengo que hacer mi día de atrás para adelante. Sí. Y tomar todas las medicaciones. Es como lo ideal. Entonces empiezo, me acosté, hablé con el oso patalate. Mi psicóloga, pará, no estamos. Igual pará, pará. Y empiezo de atrás para adelante. Mi psicóloga te dice que quedas todo el día... De atrás para adelante para no pensar en algo feo. Viste que a veces te vas a dormir y te pareces medio fatalista. Y empiezas mañana tengo que... Entonces yo lo que hago para dormirme en paz empiezo a recorrer mi día de atrás para adelante. Y después le pones el puntaje ese que nos habías dicho. Y después le pongo el puntaje al día. Pero en el medio a veces me duermo porque aparte tengo sueño pesado. Eso es poco la idea. No, eso también es tremendo. Depende de si el oso patalate está charlatano, ¿no? Y en mi cabeza es como que hablo con él. No sé, chicos, mambos, qué sé yo. Soy la menor de cinco hijas, su infancia difícil, no pude dormir nunca con mis padres. Yo pensé que el oso patalate existía. Yo pensé que el oso patalate existía. No, no, no. Es parte de mi imaginario. Es parte de tu imaginario. A ver, ponemos un audiecito más. Un segundito. Tirame, Tirame, Gaspi, un audiecito más. Ya hay mucha gente acá en marketing registrado. Gente que fue a correr y después viene para acá. Gente que trae el mate desde temprano. Gente que aprovecha. Qué envidia me da la gente que ya entrenó. Los miro con una bronca y te estoy mirando a vos que te fuiste a correr. y que le dé resultados. Sí, sí, sí. Y bueno, ¿cómo le va a dar resultados si entrena? ¿Vos por qué estás sin entrenar? No, no, no. Hay gente que tiene resultados mejores que otra. ¿Sí? Por más que entrene más. Sí, hay cuerpos que están se marcan más rápido, más fácil, más lindo. Tienen mejor forma. Él está todo marcado, ¿no? Él está todo marcadito. Está yo a mano, no donisdeo. Él está todo marcadito. A mí me gusta mucho entrenar en el verano. No parece. Hoy entrenamos. Hoy se entrena. No, mañana, mañana, mañana. Entrenamos el primer día se ponen a correr sin mí, por ejemplo. Es verdad, pero porque estabas en una cola encerrado y eran las 8 de la noche. Mañana salimos a correr. Mañana salimos todos. Mañana salimos a correr, sí, yo me comprometo. Hoy hacemos una clasecita de algo y mañana salimos a correr. Muy bien, para todos aquellos que son como nosotros y quieren activar un poco el cuerpo, les quiero contar que nuestros amigos de fila están en el Parador Alba, acá en Pinamar, y están haciendo un montón de actividades gratuitas y al aire libre. Me encanta eso. Algunas son con cupo limitado, así que hay que ir con tiempo, por ejemplo, running, functional, yoga, A mí me interesa la de yoga. Esa podríamos hacer. Sí, todos juntos. Podríamos ir juntos, todos juntitos al yoga. Yo no hice nunca yoga, me parece. No, es la oportunidad. Yo tampoco. Pero siento que me coparía. Les vendría muy bien a los dos. Siento que me coparía. Atentí que también tienen diferentes actividades especiales a lo largo de enero, por ejemplo. Ahora, el 20 de enero, o sea, ya nada, en dos días, está el night run session. Hermoso. Un entrenamiento de running nocturno. Me interpela. Podríamos hacerlo. Lindo, correr de noche, vientito en la playita acá en Pinamar. Y el 22 de enero va a haber un cardio con Juli Puente. ¡Vamos! Nuestra amiga Juli Puente y muchas actividades más. Fila te propone un verano distinto que te muevas, que aprendas y busques nuevas experiencias. Con Fila, siempre en movimiento. Con Fila, change the game. Me encanta. ¿Puede entrar mi novio que me lo quiero chapar? Sí, entra en este momento, señoras y señores. entra a chapar directo. Pará, pues tenemos presentación. Ah, ok. Como Buenos Aires. Poneme música épica porque Ángel es Buenos Aires, nos manda cosas también. No es que no nos da a volar. Te extrañamos, Ángel. Espero que la cerrada sea es el novio de Candemol Fez. Vamos a ver. A ver. Lo leo al tono, no lo leí antes. Es parte de la familia de Antes que Nadie. Empezó a los ocho actuando en televisión y desde hace algunos años también se destaca como productor. Bien, a presentarnos. Ustedes deciden la nueva comedia de Star Plus que lo tiene no solo como protagonista sino también de productor integral y en la idea creativa. Nos visita hoy Gastón Sofri. Bravo, Gatti. Bienvenido. Hola. Y ahora me manda un nuevo texto que dice es el novio de Candemol Fez. Bienvenido, Sofri. A Candel te la tenés que ir a chapar así que andá porque... Pero te quiere chapar. Lejos de Candel. Dale, no seas malo. A ver, chape en vivo. No lo agarró, Gatti, no lo agarró. No se los ve, chico, no se los ve y se ve la cabeza cortada. Cuando dormías lo agarrabas, Gatti, No es cariñoso. Ahí, ahí en la mesa, en la mesa está. Acá, ahí, atrás de tu compu. No lo veo. Ahí está, ahí está, ahí va. Perfecto. ¿Cómo estás, Gatti? Muy bien, no se me ven los huevos, ¿no? No, eso te iba a decir. ¿Qué se siente llegar a un programa que habló una hora y media de tus testículos? Me llega un mensaje de la gente diciéndome que se me veía la bolsa escrotal. Sí. Ok. La gente es muy técnica para hablarte. La gente es muy, ¿qué te siguen? Médicos a vos, boludo, que le dicen la bolsa escrotal. Pero Camde te contó que yo te cuidé. Pero esto fue, ¿cuándo? Se te veía entera, Gatti, o sea, yo te la vi, a mí es una angustia. No, en Acapulco, no, no estaba antes. Ah, en Cantulú. En Cantulú, ¿te acordás que somos el bandal audio? Pero yo le dije aparte, le digo, mirá que se me ven los huevos, y me dice, no, no se ve nada, y bueno, se veía los huevos. se te veía la pija entera. No, mentira. Te lo juro por Dios. Amiga, cuidame. No, bueno, no te cuido porque no lo cuidás. Igual la pareció 10 segundos. Vos sabés que tiene, sí, pero tiene 7 millones y medio de seguidores, son 10 segundos quiero decir que estaba, no se veía una cosita que vos decís, pobre Cande, está pasando hambre. Era un oso patalate, ahí todos. No, de hecho yo. No, me encanta porque Gastón viene para hablar de la película, entendí, nosotros estamos hablando de la happy, es una cosa que no. Aquí es de la gente de Disney, claro, no contenta. Un besito, los quiero mucho. Está muy bien porque tiene que ver con la película, con la trama de la película. ustedes decidieron, así. Para yo, yo vi el trailer de ustedes, decían, es increíble, me atrapó mucho. ¿De dónde surge? O sea, vos la escribís, contá algo. ¿Vos las escribís? ¿Vos las escribís? ¿Vos las escribís? Es un proyecto que arrancamos a escribir y a pensar con Mariano que justamente anda por acá atrás. ¿Acá tu socio? Sí. Hace mucho tiempo, hace 5 años ya. Yo sé que uno es tu socio. Sí, Mariano. Sí, por eso, con Mariano hablé un montón de veces. Mirá que es un sex symbol. ¿El otro qué hace al lado tuyo todo el día? No, no, ese guardaespaldas es oficial, mirá lo que es. Ah, pero que es amigo, amigo que la rompe cuando al golf igual que Gastín. Están muchos juntos, digo, si no es socio, ¿qué es? Otra cosa, ¿no? Estamos con ustedes, dormimos los tres en un cuartito. Hermoso. Bueno, entonces empezaron a escribir. Arrancamos a pensar la idea y hablábamos mucho de esto que pasaba del que creés que tenés, viste, todas las decisiones cuando tenés el celular en la mano y te dedicás un poco a este mundo de las redes sociales y en realidad nos dábamos cuenta de que nosotros no decidimos absolutamente nada, sino que la gente está diciendo todo el tiempo qué es lo que funciona y lo que no funciona. El público, El público. Cambia el lugar donde está puesta la decisión. Uno cree que decide y en realidad está siguiendo otros mandatos nuevos, lo que elige otra gente que ni conocés. Es como que vos te exponés distintas cosas y ellos después deciden si está bueno o no, si se viraliza o no, si te likean o no. Exactamente. Entonces ahí empezamos a contar la historia de Nico Romero que es este personaje que van a ver a partir del 25 en Star Plus que interpreto yo que tiene que ver un poco con un alter ego mío porque Nico, Nicolás es mi segundo nombre y Romero es mi segundo apellido, es el apellido de parte de mi mamá. Ahí estamos viendo el tráiler mientras gasté cuenta. Entonces decíamos qué era lo que pasaba cuando lo que le pasa a la gente en realidad, lo que cree sobre lo que es este medio en particular y cuando arrancás de cero y no sabés bien por dónde ir y que empezás a hacer cosas para tratar de estar y aparecer y en el medio te encontrás con muchas cosas que no tienen nada que ver con lo que vos creías, con otra realidad y con la tecnología que se mete en el medio. Con lo que te imaginabas, claro. Exactamente. Y es comedia. Es una comedia 100% y con humor bastante... Negro. Y tiene un poco... Yo la vi. A mí me gusta mucho la comedia de actualidad. La comedia que trata un tema que nos cruza mucho como época, ¿entendés? O sea, este es un momento de la sociedad donde ese es el gran tema, ¿no? Cómo nos relacionamos con las redes, cómo nos relacionamos con los que miran lo que hacemos en las redes, para qué hacemos lo que hacemos, para quién, qué está bien, qué está... Toda esa cuestión tratada con humor es buenísima. Es un poco el lado B también de todo lo que es este medio. Sí, te muestro un poco el lado de lo que es el mundo de los medios y del espectáculo en sí y cómo un pibe que enlaburaba otra cosa que no tenía nada que ver, que era un delivery y trata de hacer lo que sea para llegar a este mundo, hace casting de toda la vida, no la pega nunca, hasta que la empieza a pegar y se empieza a encontrar con otras cosas dentro de este mundo. lo que no se imaginaba y la tecnología atravesando absolutamente todo lo que le pasa en su vida en donde pierde prácticamente el control de lo que le va sucediendo. No, está muy buena. Se pone medio Black Mirror-esca la película. Me encanta. ¿Por qué el apellido de mamá? Porque me parecía que estaba bueno tener esto del alter ego, es todo lo que me hubiese pasado a mí si yo no hubiese tomado otras decisiones. Claro, eso te iba a decir de que ponerle un nombre, o sea, ponerle tu nombre al personaje que te fue más cómodo para interpretarlo. Sí, tiene mucho miedo en algunas cosas, tiene muchas cosas de amigos míos del medio, cosas que le fueron pasando, hay mucha anécdota real que está traducida a la tonada. Un poco basado en hechos reales. Un poco basada en hechos reales. Y es como Vigo Mortensen en Gasti, siempre pone algo de San Lorenzo. Sí, sí, tiene los palos de golf ahí que tiene la fundita en un momento parece. Tenías que la gente encontrarlo. Bueno, lo van a encontrar, lo van a ver. Qué lindo, 25 de enero en Star Plus. 25 de enero en Star Plus y quería agradecer mucho a la gente de Star Plus por darme la oportunidad, también a la gente de Burke, que es la productora que produjo la película en sí, estoy muy agradecido. la que me pasó, yo la fui a ver, volví de Estados Unidos y la quise ir a ver y yo no estaba todavía. Me quedé en ascuas. Mucha gente me preguntó, che, pero ya está para ver, no, pero pasa que yo vengo dándole manija hace rato. No, pero eso era por la historia de Cande, te preguntaba, ya está para ver. Sí, claro. Che, Gasti, siendo el productor, perdón, Gordi, siendo el productor y el actor... Ya habla todo el día con Gastón. Claro, va. Y la pregunta es una boludez que ya la sé. Siendo el productor y el actor de tu película, que se presenta, ahora el lunes van a hacer el estreno de prensa y demás, ¿qué te da más miedo que juzguen? ¿Tu actuación o la parte de la producción? Muy buena pregunta. Es muy buena, es muy buena. Tengo sentimientos Por eso estamos nominados al programa periodístico. Claro, claro. Estamos por informar. Ahí está. Tengo sentimientos encontrados porque estoy por ahí más acostumbrado a recibir críticas del lado actoral, pero bueno, esto tiene que ver con algo propio también. Entonces sí, obviamente, que como es un poco el inicio, más allá de que ya vengo hace unos años haciendo producción, en este caso no hago la producción, sino que la idea y la creación de lo que es el libro, bueno, es la primera vez que me meto de lleno en ese lado y me da un poquito de miedo porque la verdad que es muy importante para mí, con toda la humildad, tener esa oportunidad de meterme desde ese lado en ese mundo nuevo y que quiero también abordar. Igual vos sos, a mí lo que siempre me enganchó con vos, bueno, después conociste a Candy y nos tuvimos que separar, pero no, pero lo que siempre me enganchó cada vez que nos juntamos, que nos cruzamos o que hemos hablado, compartido algo, es que sos un chavo muy de laburar, de hacer cosas, de meterte, de tener proyectos, de tener ideas. Pero de siempre. Y desde todos los lugares posibles, que a mí me gusta mucho eso, me gusta el abordaje 360 de un laburo cuando a vos te apasiona. A mí me apasiona este laburo y a mí me gusta 360, me gusta lo que está pasando de este lado, me gusta lo que está pasando allá, me gusta lo que hay que hacer para que este lugar exista, me gusta todo y siento que a vos te pasa un poco lo mismo. Es como te veo de actor, te veo de director, te veo productor, vi una obra tuya en el teatro que vos también hiciste, dirigiste con una actriz importante, con voz de protagonista, ahora la peli, siempre estás como buscándole la vuelta cuando armaron lo que armaron también con otros chicos que hablamos en su momento, siempre estás buscando algo nuevo. La obra que trajiste y que hiciste con Guillermina, que eso, yo me acuerdo que nos fuimos a las cataratas, ay amor, sos tan bueno. Me acuerdo que nos fuimos a los Martín Fierro que estamos nominados de nominación en el UZU, que nos fuimos a los Martín Fierro digital del interior y en un momento yo charlo con Gasti y me dice no, porque ahora compré una obra y la voy a... Yo decía, ¿qué compró señor si tiene 12? ¿Qué compró? Y la rompió y la puso con Guillermina y digo, esa cosa de emprender desde pendejo. Creo que tiene que ver un poco con empezar a laburar de muy chico, que te vas como acostumbrando a estar dentro de ese medio y que llega un momento en donde después de muchos años estando ahí querés ver nuevas cosas, probar. No, probar, y yo siempre fui muy inquieto desde chiquito y a mí me gusta el hecho de generar cosas y de ver cómo se construyen nuevos proyectos y también la posibilidad de generar laburo, de laburar con gente. Dar el laburo a gente. Hay algo de eso que está buenísimo y obviamente que en un país que no es sencillo como este muchas veces hay que meterse y bueno, muchas veces te toca perder, te va a tocar más veces perder de las que te toca ganar, pero a mí me gusta eso, si tengo que perder todo, bueno, perderle todo, pero con la campiseta puesta, ¿no? Pero te tocó ganar con Candel Malfoy. Y con Mamita. Siempre le pregunto si la ama Almendra. Ayer estábamos en la playa. Pero Almendra es una... Es muy hincha pelota. ¿Hay refes a Almendra en la peli? No, no, porque no nos conocíamos, Trinchi. Se graba de nuevo, entonces. Se graba de nuevo. Se graba de nuevo. El personaje se llama Almendra. Almendra es la palabra más nombrada en su vida, pero sin ningún tipo de debate. Sí. Olvídate. Ayer estábamos en la playa tirados charlando de la vida y de repente Candel le decía amor, ¿qué? Candel, no, porque Mika te contaba amor, ¿qué amor? Amor, ¿extrañás a Almendra? A mí también me lo preguntó. En el viaje tres veces por día mínimo la nombraba, hay un temita ahí a resolver que bueno, ¿cómo hacemos con esto? Yo con mis perros también soy medio, medio, medio. Pero vos no decís que es lo único que tenés. Candel, pobre, le dice al novio que es lo único que tiene. Sí, bueno, ahora lo sumé a él. Yo siempre digo Almendra es lo único que tengo y Castiel también. Ayer no lo dijiste a Castiel. No, ayer me olvidé. No, me dejas fuera, se está acostumbrando a nombrarlo. Es difícil, es difícil. Tengo un collar que tiene una A de Almendra y alguien no tiene nada. me preguntó, esa A es tremenda. ¿A vos? ¿Qué es esa A que tenés A de Adrián? ¿Quién es? No, no, volvió de contar lo de la cena que tuvo con ellos. Que volví y preguntó si le habían preguntado si esa A era de... ¿Y cómo definís a Candel Molfese? Ay, me encanta esto. Fresca. Tres palabras. ¿Tres palabras? Te está mirando amenazante, no te sientas vos amenazada. No, te quiero cortar las bolas. Es muy cariñosa. Muy. Muy cariñosa. Muy, qué agrega. Yo te quiero decir después, cuando termines, prejuicios que yo tengo de cómo es Candel como no y vos me decís si son acertados o no. Es intensa, esas son las palabras que... Eso no hacía falta ni que reclare. Es buena. Es buena. Es positivo para mí. Sí, es negativo. Y es muy inteligente. Sí, para sorpresa de todos, ¿eh? Para sorpresa de todos. ¿Vieron, Giles? Ustedes que no me creían. La tiene bastante más clara de lo que parece, de los personajes que hace. Quedate, tranquilo, que todos nos damos cuenta de eso. Pará, pregunta. ¿Tú prejuicios, loco? No son prejuicios, son cosas que vos... El otro le dijiste algo que a mí me interpeló un montón porque yo no podría estar con una persona. Así que es muy cambiante de humor. uff, sí, eso es duro. Como que ella decía... Yo no puedo. Se no cae de mí. De golpe. Eso le pasa todo el tiempo. O sea, esta barra de repente cara de... Estás comiendo feliz en un lugar que ella eligió, está todo rico. todo bien. Le digo una cosa, cualquier cosa, y... Uff, eso, digo... Pero pará, sí. Y ahí, ¿qué pasó? Y te desconsciente, te pone mal que no sabés qué carajo le pasa. Se convierte en el Grinch. ¿Vieron el Grinch cuando golpe se transforma? Pasa que amor, es que vos sos muy directo. Sí, la re remás entonces acá. No, no, no. ¿Vos sí que la remó? conocemos karaoke, te pone una cara de... No, se le nota todo acá. Se le nota, es transparente, se le nota, pero no tan... O sea, se le nota, pues la conocemos, porque es transparente y todo, pero es como... Remás mucho acá entonces. Puede ser, lo que pasa es que, bueno, obviamente uno con su pareja, ¿viste? Es como más... Sí, más real. Y sí, sí, yo siempre le digo a él que los nervios deben ser que no sabe con qué le voy a salir. Claro, pero eso pasa. ¿Entendés? pero ya te... Llega un momento que te acostumbras a que eso suceda todos los días. Habla como el minero de Chile. Pero gasto es muy directo. No, llega un momento que te acostumbras a estar abajo en la mina. También eso, ¿viste? No te pelotea nada. Son dos personalidades que en ese sentido sí somos muy... Bah, ella también es bastante directa, pero yo soy... Si algo no me gusta o si algo me está molestando del mundo, lo digo en el instante, entonces por ahí soy directo para decir la cosa. ¿Y ella te lo dice? Supone, te pone cara de culo en una cena. ¿Qué pasa, mi amor? Te lo dice de una. No te hace el gran... No, 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 no. No me pasa nada. No, no, no. Hay mucha pregunta en una enferma. Hay algunos rulos de esos, ¿viste? ¿Qué pasa nada? ¿Qué pasa? Nada. No, a mí me tenés que decir ya lo que está pasando. Y apagó el teléfono. ¿Eso qué sentís con el que apagó el teléfono? Eso es terrible. Apagó el teléfono y se va a dormir. El otro día sí, apagó el teléfono, no se enojó conmigo, no pasó nada. ¿Te avisó que la apagó? Eso pensás vos, Rey. Siempre está enojada con vos. Si está enojada, de fondo hay algo con vos seguro. Se fue, yo estaba, cuando estaba jugando un torneo creo y mando mensaje y una límita digo, uy, murió. Digo, se le apagó el teléfono. No, se fue a dormir sin enojada porque algo le enrosco. Ay, Diego, Diego, sí serás repetitivo, ¿no? Sí serás repetitivo. Tire la cocucha. No, es un... Esa fe hace 15 segundos de tirar el mate tire la cocucha. Por suerte no es torpe. Tire la cocucha. ¿Y cómo es hasti? Escribirlo a él. En tres palabras. Para mí es muy buen consejero, como que siento que... Sabés que sí. Y son tres, ¿eh? Muy buen consejero. Muy buen consejero. No, posta, es muy bueno, como que cualquier problema, sea grande, chiquito, mediano, lo que sea... Sabe la respuesta. Sí, sí. Muy vivido. Después tiene esto que es borde porque es muy directo, o sea, como que está bueno, pero no tan bueno. A veces querés que te suavicen. O sea, él no tiene ese tacto. Claro. Es como truco. Te tirás en un cochón duro. Y yo soy muy sensible, ¿entendés? Como que... Y tengo cero tolerancia a la frustración, como que entonces también es un tipo que... Y... Bueno, por ahí te aparece un gasti para que trabajes eso. Recontra. Y después algo que tiene... Bueno, tiene muchas cosas buenas, no sé por... Dije, voy a decir algo que... Ayer me dijiste que no tantas. No, sí, tiene muchas cosas buenas. Pero... Te queda una más. Me queda una más. A ver, amor. Pensá bien. No, yo admiro mucho que él va. O sea, no, no, avanza. La matanza avanza. O sea, va, va. Y en eso vos es igual, gordi. Yo más o menos. Metió un gozo político. Sí, sí. Un verso sin esfuerzo. Logan. Siento que va a ser la gobernadora de la matanza. La matanza avanza. Le mandamos un saludo a Spinoza. un saludo a Spinoza, ¿eh? Muy bien. Yo no te doy ni idea. Candy me encanta porque a mí lo que me encanta de su pareja es cuando Gasti habla, vos lo mirás y le decís sos tan inteligente. No, me da una ira. Sos tan inteligente. Sos tan inteligente. Bueno, sí sabe. Ah, tu libro lo sacó a pasear, ¿eh? Lo llevó al verano todavía. ¿Te gustó el libro? ¿Te gustó el libro? Lo arrancó, lo arrancó, pero está paseando un poco. el tema, yo tengo un problema con los libros. El tema son apoyabazos que... No, no puedo leer uno solo al mismo tiempo. ¿Qué te dije ayer? Lo mismo a Diego. a Diego le pasó algo. Y voy leyendo... que intelectuales, yo estoy leyendo todavía vacaciones con aspirinas. Y pará, claro, y sí, ¿sabés cómo lo resolví? ¿Cómo? Me compré el... El Kindle. El Kindle. Ah, el Wow Kindle. Tengo acá como 30 al mismo tiempo, lo tengo en la playa y voy como saltando. ¿Pero podés leer del Kindle bien? Me encanta. Espectacular. Y se ve tipo libro. Sí, sí, se lo mostré a mí. Es muy bueno. Eso es fundamental porque tengo otro problema que es que leyendo se me cansa mucho la vista. a mí el Kindle me ayudó mucho. Podés hacer eso de ir saltando de ficción a otra cosa, está bueno. Yo tengo que reconocer que no soy un gran lector. O sea, no soy buen lector. En si no es que leo libros así sin parar. No, y además cada vez sea más difícil, cada vez sea más difícil. Estímulo. Tener muchos estímulos, mucha pérdida de tiempo. Estoy para hacerle un que preferís a Gasti. eso, no, pero hay un challenge de TikTok. Ay, eso quiero hacer. Es que tengo ganas porque me dicen Ángel, que está buenísimo. A ver, tenemos challenge de pareja. Challenge de pareja de TikTok. Tenemos ejemplos para poner, no sé si... Gasti, ¿querés escuchar? Ahí comparto si querés. Ah, compartís pantalla, dale, porque yo estoy... No sé dónde dejé el teléfono, estoy medio raro. Tranqui, comparto. Esto van a tener que hacer ustedes, que descandemos el fece y gastemos el friti. Pará un cachito, que cargue. ¿Te acordás cuando Gaspi dormía? Era todo rápido, todo entraba, era una cosa... Y bueno, está poco descansado. Está tirando mucha energía. La gente decía que rápido era Gaspi. Te amamos, Gaspi. Sí, sí, se nota. Ahí va, la pareja perfecta porque yo soy ordenada y no ordena nada. No somos la pareja perfecta porque Romy es muy peticita y yo soy bien. No somos la pareja perfecta porque a mí me encanta limpiar y a él lo hace todo sobre. No somos la pareja perfecta porque a mí no se me quema la comida y a ella sí. Me encanta. Son las cinco, para cinco. Te tiro un planteo pero con una especie de halago a mí. No somos la pareja perfecta porque... Porque a mí me gusta tal cosa y a él la otra, porque yo hago esto y el otro, porque... Fenómeno. Iván, una y una. Una y una. Perfecto. ¿Quién tiene ganas de verlo? ¿Quién arranca? No somos la pareja perfecta. ¿Quién se anima? Vos amor, ¿por qué estoy? No, voy a copiarme de uno de los que dijo ahí porque esa es la que está perfecta. Pero pará, ¿el palo es para él o es un halago para mí? No tiene por qué ser palo. Siempre va a ser un halago para vos, ya sabemos cómo va a ser. Ya aprendimos todos. Ya aprendimos todos. Ya podemos imaginar para dónde va. Sí, sí. No, pero puede no ser un palo, puede ser, no sé, porque a ella le gusta la gaseosa y a mí lo dulce y lo salado. ¿Por qué le vegetariano? Si querés ser picante, mejor para esta familia. Seamos picantes entonces. a ver, arranquen suaves y váyanse al choro. No somos la pareja perfecta porque yo soy carnívoro y ella es vegetariana. Esa es una. Eso es un gran tema. Es un gran tema. Dolor, dolor. No somos la pareja perfecta porque yo siempre la hago los platos y gastino. Bien. Bien. Está bien. Esa fue una que me pegó un palazo. Algo para decir. Yo dije una. No, 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 es verdad, es verdad, yo tengo mis tiempos con las cosas de la casa. Es como que yo estoy muy acostumbrado a vivir solo y dejo todo para mañana o para cuando quiero directamente. Sí, yo soy igual. Conviviendo o estando juntos, es verdad que ella es, no somos la pareja perfecta porque ella quiere todo ya y yo tardo un poco más. Sí, es verdad. Me gusta, me gusta. No somos la pareja perfecta porque no cogemos hace como una semana, amor. Uy. Y bueno, ¿qué querés? No teletransporto mis partes para todos los lugares. Algunos que vienen la historia dicen que capaz que llegabas. No somos la pareja perfecta ¿por qué? No somos la pareja perfecta porque a mí me encanta el fútbol y a ella no. Nada. No somos la pareja perfecta porque a Gasti le duele la espalda y a mí no. Ah, ¿sos de los que le doy la espalda? Todo el tiempo. ¿Pero es de toda la vida? En los últimos cuatro años se empeoró bastante. Es que me pasó lo mismo. Pero boludo, estamos en una fiesta y empieza a buscar una banqueta. La cintura. Sí, la cintura. Arruinado, ¿eh? No puedo estar parado mucho tiempo. No puedo estar sentado Yo voy corriendo a buscarle la banqueta. Ay, mi amor, mami. Cuando festejé mi cumpleaños ahora en diciembre ella pensó, dijo No, pará, pero no estás poniendo ningún lugar para sentarte. Qué grande. Es amor. Abuelito. Tratamos de contratar esos lugares, armar como una islita ahí para poder sentarme. Al final no sucedió así que me sentaba en todos los lugares en la esquina. Yo te banco, en la de la cintura te banco. Uy, es tremendo. ¿Qué más? No somos la pareja perfecta porque somos dos adictos al teléfono. Llegó un bostero, mirá, qué lindo. Con un mami chulo en el... Pero acá tenés un cuervo. Llegó con un nene que me hace acordar a Valtu. ¿Cuántos años tiene el niño? Pero chicos, es un perro lo que... Ahí está el nene. Chicos, igual que Valtu, no les digo. Está acá el perro. ¿Tiene un perro? No, ella es la mujer con el nene. Me encanta. Lo tienen al nene con correa caminando y al perro en el cochecito se equivocaron ahí. Me gustó. Me gustó. Salió al revés, mirá. Mirá lo que es ese bebé. Espectacular. Qué lindo que es, por favor. ¿Cómo se llama el niño? Manuel. Hola, Manu. Hola, Manu. ¿Sos hincha de Boca, Manuel? Sí, como está la persona de bien. La madre dice que no y el padre está con la de Boca. Sí, obvio. ¿Qué no son de Boca? ¿No es de Boca ella? Ah. Independiente. No pasa nada, lo vas a convencer rapidísimo de que sea de Boca. Olvídate. No te va a costar nada, olvídate. Ahí tenés un No Somos la pareja perfecta porque ella es de Boca y yo soy de San Lorenzo. Acá tenés un cuervo, mirá. Un cuervo. ¿Hay más de hincha de San Lorenzo? No hay muchos. Gasti, cuando vamos a... No, amor, pero... Viste, cuando vamos a cualquier lado, él está buscando gente de San Lorenzo, como que siento que está... Son medio densos los de San Lorenzo. Sí, re. No, es que siempre vas a ver a alguien con la camiseta puesta de San Lorenzo. Cuando veas el Mundial, por ejemplo, mirás así, tenés uno siempre en la tribuna. Eso también hay de Boca. Eso es muy cierto. Lo que pasa es que hay de Boca y de River hay muchos más. Pero son muy de que llevan la banderita. Sí, son muy fanáticos, es verdad. Bueno, igual somos la pareja perfecta. No, no, no. Para comer, no somos la pareja ideal por qué más que habías dicho. Adictos al teléfono. ¿Quién es más adicto al teléfono? Para mí él. No, no. Para mí vos. ¿Tiempo en pantalla qué dice? No, no creo. Ayer nos fijamos y decían lo mismo, para mí hay una falla. Pero pasa que yo creo... Bueno, vos también es un trabajo. Iba a decir que no trabajabas con el teléfono. ¿Trabajaste todo el tiempo? ¿Juego a la mamá? No, más con la gombo. Yo mando mucho... Le sacaste todo el tiempo fotos de almendro, todo eso ahí. Bueno, pero ella trabaja con eso. No, yo... Lo uso como mucho mail, mucha cosa de escribir, mucha nota, mucho... Sí, de hecho, el otro día estabas con el teléfono y Kande dice, ¿ves qué está con el teléfono? Y él dice, chicos, el lunes tengo la presentación de la peli y tengo que mandar una descripción de no sé qué, no, y que estaba en Instagram mirando fotos. Un problema de esta época es que el problema del teléfono, para el que te está viendo, la actitud de estar boludeando o haciendo la cosa más importante de tu vida es igual. Es igual. O sea, yo estoy re pelotudeando, estoy así. Se está definiendo mi vida entera. Y también estoy así. Vos también sos adicto al teléfono. Entonces, bueno, yo estoy mucho al teléfono, pero lo que descubrí en el viaje con Sofi es desolador. O sea, Sofi está todo el día con el teléfono, mucho más que yo. Sí, sí. Muchísimo más que yo. Porque encima Sofi hace algo muy bueno, que es esos videos que edita ella. Con la vocecita, ¿sí? Con la voz rápida. Bueno, un video de dos minutos, son cuatro horas de edición. Porque grabaste todo el día, después tenés que elegir qué parte, después cortarlo, después te quedó de un minuto treinta y nueve y hay que bajarlo un minuto treinta para que entre como reel. Y por ahí estás tres horas, cuatro horas por día editando. Es mucho tiempo. Sí, mucho tiempo. Y eso es claramente trabajo. Yo le dije, en algún momento tenés que empezar a darte cuenta que hay cuatro horas por día que tu laburo es editar. Sí, obvio. Porque si no, no te das cuenta todo lo que laburás. Sí. Bueno, nada. Yo creo que él es más adicto, pero los dos. Ay, pensé que venían al vivo. Sí, sí, se meten. Pero son la pareja perfecta. Está saliendo el sol. Sí, obvio. Sí, sí, ya está todo desmadrado. ¿Cómo dice Oquiato? Ahí llegó Oquiato. Del otro lado dice Nico, se pone picante. Bueno, amor, entonces estrenás la peli. Estrené la peli el 25 de enero en la pantalla de Star Plus. Sí, estoy muy ansioso y muy contento. ¿Querés nombrar el el elenco? Bárbara Lombardo. Bárbara Lombardo, sí, perdón, perdón. Mis compañeros, Bárbara Lombardo, Luciano Leirado, que también participó en la escritura del guión. Esteban Ricas es el director. ¿Es algo de Juan? Es el hijo. Ah, mirá, no sabía. Mirá. Yo percibo. Exactamente, sí. Así que ya, ya se viene. 25 de enero, Star Plus. Sí, sí. Ustedes decían. Yo creo que es un contenido muy lindo para ver, sobre todo para la generación ahí de 16 a 30 años. La nuestra. Va, como piña, 35. Sí, eso es lo que pasa. Milenios centenarios. Tienes que afuera, el puta. Lo corta en 30. Yo también me quedo afuera. Claro, por eso, no sé por qué lo corta en 30. Si quiere sumar Oquiato, ya que son 10 y 3 de la mañana. Todo acá puntualito. Qué bien, ayer. Qué lindo estuvo ayer la peregrinación. Qué linda la pasamos ayer, Oquiato. Estuvo hermoso. Me gustó lo que le hicieron hoy a Diego. ¿Qué? ¿Qué pasó? Gracias, boludo. Gracias por ver. Quedé todo, porque fueron varios momentos. No sé qué, pero cualquier cosa que diga. ¿Cómo se le van a rir en la cara porque está contando una historia que ya contó? Yo, aparte, no la había escuchado. ¿Viste? Dale, Nico. Y no me la dejaron escuchar. Y además, no la conté. No. Porque pensaron que le iba a contar. No la contó. Sí, la verdad que apostamos mucho y nos aminó a hacer con otro. Él estaba enamorado de una chica, le fue a llevar el desayuno y la chica estaba en el cuarto con otro. No, la conozco, la conozco. La escuchó en Ferrer Congregos, la escuchó, pero dejásela contar. Además, no la quería contar yo. No dijimos que no la cuente. Los tres en el auto dijimos a que mañana la cuenta. ¿Las torres gemelas la escuchaste? Sí, la escuché. Además, ya la situación de los tres en el auto ya me rompe las pelotas. Opa. Porque me los imagino como ahí hablando mal de mí. No, no. Ey, Diego, te amamos. ¿Cómo vamos a hablar mal de vos? Seguro este pelotudo de Diego, seguro este pelotudo de Diego mañana cuenta las mismas historias. Armaron una consigna del programa para que yo pise el palillo. Yo te quiero confesar algo. Es lo que dijo el trinche. Son capaces de perjudicar al programa para cagarme a mí. Te morís con lo que dijo el trinche. Sueño con que esto se lo hayamos dicho, Ángel, que antes lo de la historia para que arme un compilado con todas las veces que lo contó. Es que para mí fue... Vas a tener una vez, boludo. Acá y una vez en Fernet con Grego. No, no, para mí se contó un poco más, pero porque capaz yo vi como capaz yo vi Fernet con Grego y después vos contaste que la contaste en Fernet con Grego y después ya la contaste una vez más. Y otro día la volviste a contar. O capaz hay más. Bien, yo te extrañé ayer cuando te fuiste a ver a tus papás. Gracias, Mica, gracias. Me encanta convivir con vos. Gracias. Sos un muy buen conductor. Gracias. ¿Viene algo? No, 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 le quiero tirar cosas lindas porque siento que le pegamos un poco. Tiene que promediar antes de que termine el programa. Tiene que promediar un poco. Sí. ¿Estabas solo, Nico? No, no, están todos. Ah, me parece que... ¿Se fueron directo al sobre ayer? Eso, eso era preguntar. Sí, claro. ¿Entrenaron hoy? Yo no. La verdad que no sé si alguien se levantó. Yo no pude. ¿Van a ir a la playa? Porque el día estaba pedorro pero estás saliendo el sol. Salió, ¿no? Levantó, levantó. Levantó muchísimo. ¿Qué hacemos, Nico, hoy? Y yo estoy para ir un rato a la playa. ¿Y a la noche, polenta? No es a la noche, es a la... A tardecita. Es temprano, claro. A las nueve, no es tardecita a nueve. No, a mí me dijeron a las nueve se pone. Ah, hay que llegar a las ocho y media. Ah, ok. Uno se va tomando unos tragos. Bien. Me gusta mucho el horario. Tranquilito. Tranquilito. Tranquilito, ¿viste? Con amigos, un poquito de música. Me gusta mucho el horario de la polenta, de ocho a doce. Hermoso. Sí, es lindo, lindo. Es lindo porque te rompiste y a la una estás durmiendo. Y a la una estás libre, claro. Che, Niki, ayer pagaste un huevo de... Dos y media que hago yo, ¿eh? Ayer pagaste un huevo de empanadas. ¿Cuánta gente te pagó? No entré a ver Mercado Pago. Yo te di en efectivo, para que no haya dudas. A ver. No, no, no. El que está en efectivo es el peor. Sí, yo le dije, no. Pero, boludo, no usa la aplicación. ¿Cuál es la aplicación? MP. Ah. Y no es Marcelo Palacio. Claro. Porque ayer se armó esto de que cuando... Ah, papá, 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 papá. Otro, otro, otro. Está dulce. No, no, pero ten... El pulpo se puso a la 10 igual a decirnos a todos de Posite Leónico. ¿Cuántos eran, 25? ¿Pulpo? Hay gente que no transferió. Pulpo que... Yo no transferí porque con Diego... Yo le pagué a Diego. Me debés cuatro lucas. Yo le compré comida... Igual te extrañé cuando te fuiste con tus papás. Yo le pagué a Diego la comida porque pedimos aparte de nosotros. Yo te salvé de una que... O sea, tenés que pasear Almendra de acá a que me muera. Tengo los nombres de los que transfirieron. Sí, para, 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 para. Éramos, éramos... Me gusta porque quiero saber quiénes no. El pulpo que se encargó de toda la logística que éramos 25, ponele, más o menos. Sí. Está buena la aplicación. De 25. ¿Cuánta gente? Es conocida. Sí, sí, no. Y hay una... Sí. Me transfirió... El toro. Bien. Bien, el toro. Bien, el toro, bien. El toro. Me transfirió Martín Andrés Dardik. Bien. Martín Andrés Dardik. Me transfirió heladería El Piave, que entiendo que es Nico Dali. Nico Dali. Sí, sí. Que te pagó a pesar de que lo llevaste a otra heladería. ¿Cómo lo pagó? ¿Cómo lo pagó? ¿Cómo lo pagó? Pagó por la cuenta de la empresa. Ustedes entienden que Nico Dali, de más de lo mismo y de Pilo, es el dueño de la heladería El Piave, donde Kande contó que iba a cagar cuando venía a veranear. No, no. Él es el dueño. De multiverso Luzu. No lo puedo creer todavía. Increíble. No lo supero. Me transfirió Pablo Agustín Producciones. Bien. Tiene una SRE y le parece que también no sabía yo. Pablo Agustín Producciones. El único humano se chica el toro. Pablo Agustín Producciones. Ojo, parece una especie de la madre, boludo. Me transfirió Zafiro NSD. Muy bien, Zafiro, que también no sé, debe tener una empresa. Un offshore, no sé qué será. Es un divino. Esto es raro. Ay, ¿qué pasó? Me transfirió Curso TikTok. Es Fede Popgold. Fede Popgold. Fede Popgold, ¿eh? Pero que todo tiene una empresa rara. ¿Por qué? Todos empresarios, boludo. Uy, se están escondiendo todos. Se juzgan a la cámara de empresario de la Argentina y no son así los CBU. ¿Quién es Curso TikTok que me transfirió? Fede Popgold, ¿eh? Es Fede, es rarísimo. A mí también me pasó el otro día, no lo charlamos todavía. ¿Por qué tiene Curso TikTok? Sí, es algún curro de algún momento que le quedó. Ay, pregúnteme hoy en más de lo mismo, por favor. Al final están lucrando todos, menos yo. Era un curro y quedó. El único boludo que no haces teatro todos los días. Me transfirió Gaspar Vidard Purini. Muy bien. Bien. ¿Cómo se toma el fernel también? Purini. Purini. A veces hace las cosas bien. Un saludo para mi vieja. Me transfirió Nacho Díaz. Bien. Bien, Nachito. Bien, Pablo. Y encima Nacho Díaz fue a buscar las empanadas. ¿Se acuerdan cuando el pulpo era Nacho? Sí. Tremendo. Me transfirió Gregorio Rosselló. Muy bien. Bien, Gregorio. Y Agustín Raúl Franzoni. ¿Nadie más? Nadie más. No, chicos, dale. Pará. Faltan varios ahí. ¿Falta mucha gente? Falta Nachito. Vamos a ver quién falta. Nachito. Valen. Vamos con el programa. Todo Nadie Dice Nada de entrada. ¿Nadie Dice Nada? Completo. ¿Les debés algo vos a ellos? No. A QN Nadie, gracias a Dios. A QN Nadie, para nosotros no teníamos que pagar. No teníamos que pagar. A QN cerrado. Te di 500 pesos de más y todo. Una paja igual, porque me pagaron el efectivo. No, ella te pagó el efectivo. Te di 500 pesos de más, tenés efectivo para moverte ahora, 2.000 pesos. Vos que estabas corto de efectivo. Bueno, sí, no uso mucho efectivo. Bueno. O sea, no sé dónde meterle. Llevalo la polenta ahí y nos invitas un trago. Manu Viale, ¿no? Manu Viale, ¿no? No llegó nada. Y Tulia Costa, ¿no? Pero Tulia no estaba. O sea, Manu Viale está en deuda. Manu, después de más de lo mismo. Ah, pagaron los tres. Porque de ahí no estaba. Pablo Agustín Producciones, el piado y el discurso de TikTok. Sí, que se te va presa ellos. Más de lo mismo, todo raro. Más de lo mismo. Nati, no te pagó. ¿Por qué no pagaste? Nati, igual ayer. De tu programa nadie, Nick. ¿Quién fue el que ayer dijo, igual no lo pasés al CBU porque al pedo nadie te va a pagar? ¿Alguien dijo eso? Sí, sí, sí. ¿Quién fue? Mica. Yo dije, y de hecho Nico se tiró para atrás y dijo, ya fue, chicos, los invito. Sí, pero después el Pulpo hizo la cuenta de que eran 300 empanadas y ahí Nico dijo, no, bueno, bueno. ¿Qué dijo el Pulpo? Después dijiste, ya fue, no me paguen después, hija, son 300 empanadas. No, eran 35 lucas, chicos. Hicieron un cálculo, eran como 40 lucas y Nico, bueno, bueno. Flor Jazmín no pagó tampoco. Flor, hay que depositar. Valen Yudica tampoco pagó. Valen. Paguen lo que deben. Valen no va a pagar. No va a pagar. Y Nachito tampoco. A fin de me voy a decir lo mismo. De default, dentro de default. A fin de me voy a ir con la misma. En un momento se propuso algo muy bueno, que era pagarle con historias a Nico. Ah, sí. O sea, subir historias a robándolo. Yo no estoy necesitando subir seguidores o nada. Sí, 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 boludo. Claro, claro, subir. Queríamos sacárnosle una foto con Nico. No necesito ningún lavado de cara tampoco. No necesito ningún lavado de cara por ahora. Sí, hay que blanquearte un poco. No saben lo que es Nico. Espera en unos años, por ahí en unos años, sí. No saben lo que es Nico. Si lo quieren seguir acá, es amoroso, paga empanadas. No saben cómo piden empanadas. Lo queremos. Muy bien. Empanadero viejo no, eso es un montón. Y después nos llevó a tomar un helado, pero él nos tomó el helado. Pero iríamos. Porque era un quilombo. Era un quilombo. Me prefería sentarme y disfrutar ahí de la charla que... Y adentro había un olor a culo. Bueno, 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 bueno. Ay, ay, como siempre. Qué lindo estuvo. Éramos una banda, una banda grande. Muy hermoso. Como siempre todo sale, como todo se alinea para que salgan cosas. Llegamos a un lugar que es el centro, donde hay mucha gente. El centro de Pinamar Norte. Ni Cristo estaba. Nadie. Qué lindo. Y una mesa con la cantidad de lugares justo para la cantidad que éramos y... Dale, boludo. Si lo preparás, no. No, y lo mejor fue que Nico dijo... Una mesa gigante. Esto es de otro lado. Está mal si nos sentamos y dijimos, Nico, vamos. Y nadie nos dijo nada. No me gustó cuando volvíamos de la heladería para nuestra casa. Se empezó a barajar la idea de que nos quedemos un rato más en la casa. ¿Viste? Y el trinche deslizó una frase que fue... La contamos. Ah, la contamos. Pero lo podés decir. Antes de quedarme le chupo los testículos a todos los que están acá. Sí, prefiero chuparle los testículos a todos los que están acá de quedarme un rato más. Y dijo que arrancaba con el pulpo. ¿Le chupaste los testículos? No, no, porque lo fui. Pero si no, acabas armado. Pero la verdad que... ¿Te imaginas si nos quedábamos en el trinche? Había que ponerle punto final. Está muy bien, trinche. El mini salmón es la sensación del verano. Andrés, ayer rompió el mobiliario de Casamar. Sí, eso es como... ¿Cómo lo hacemos hoy? Sí, no, eso es... No sé, si hoy vamos y no está la mesa o... Hay que ir a hablarlo eso, es urgente. Sí, ya sé. Yo, la trinche neta a veces está fuera de control. No, yo no me puedo hacer cargo, pero bueno. Que la pague Nico y después le transferimos. El amor de la gente es lo primero, ¿viste? Y a veces pasan cosas. Muy bien. Nosotros nos vamos a ir. Nos vamos. Y ustedes van a empezar. ¿Se van a parar a la playa? Vamos a desayunar. Vamos a desayunar y ahí vamos a ver qué hacemos. Lindo. Qué linda vida de acá, ¿eh? Porque hermosa, hermosa. Porque además nos ilusionamos con... No es día de playa, podemos volver a la casa a dormir. Pero... Y de golpe salió el sol y se puso un día lindísimo para ir a la playa. Natuti, va a ir a la playa, Natuti. ¿Dónde está? ¿Vas a ir a la playa? No, ¿Flor? Vengan si quieren, boludo, vengan. ¿Vas a ir a la playa? ¿Vas a ir a la playa? En el bosque. En el bosque. Bueno, están invitados a la pile. La pile está divina. Cuando quieran. Hay revisación médica. Sí. Vamos todos a la polenta. El día está armado en base a la polenta. Sí, perfecto. ¿Hay revisación médica? Sí, hay revisación médica. La semica. El trinche, el trinche, hoy hace función. Sí, sí, sí. Y también está muy cerquita, así que... 23.45 en el Teatro de la Torre. Últimas entradas. Mañana te levanto con espátula. Son compatibles. Papo borracho también al trinche. Y está haciendo un quilombo bárbaro. Son compatibles los planes. Polenta y trinche son compatibles. Sí, sí, son compatibles. Puedes caerme medio mamadito al mitín. ¿En dónde? En el Teatro de la Torre. 23.45. Bien, me gusta. Mi viejo te quería ver, me dijo. Uy, es linda que venga Alfredo, ¿eh? Sí, sí, sí. Hoy no podía, pero el martes... Creo que es para él. Sí, sí, sí. Hay mucha coyuntura, hay mucho análisis. Para ver si me acuerdo la joya. El martes 24 volvés a estar en Pinamar. En Pinamar me quedan. Hoy mismo. Y dos más. Muy pocas entradas. Martes 24 y domingo 29 para cerrar la quincena. Bien, el martes 24 va mi padre. Perfecto. Bien, pero recuerden que el lunes 25, Gasti, este lunes... Miércoles 25. El miércoles 25. Se estrena en Star Plus. Ustedes deciden. Ustedes deciden. Gracias por venir. No, gracias a ustedes. Sí, recuerden que como te ven, te tratan. Vite que arrozco medio milita. Nos vamos. Nos vamos. Adiós. Gracias. 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 Antes que nadie escucho me hace feliz, las mañanas. Antes que nadie me hable y me hace reír, las mañanas. Antes que nadie escucho lo que está por pasar, antes que nadie escucho lo que está por pasar. Antes que nadie escucho lo que está por pasar. Antes que nadie escucho lo que está por pasar. Antes que nadie escucho lo que está por pasar. Antes que nadie escucho lo que está por pasar. Antes que nadie escucho lo que está por pasar. Antes que nadie escucho lo que está por pasar.